El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Cristian Mateson, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calisto, Gonzalo de la Carrera, Miguel Mellado, Víctor Pérez y Francisco Undurraga y de las diputadas señoras Sofía Cid y Flor Bais que modifica la ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. En materia de responsabilidad por el no pago en la cesión de factura, Boletín 13.515.03 Indicación del Ejecutivo al proyecto sobre deuda consolidada Boletín 14.743.03 Oficio del secretario general de la corporación señor Landeros por el cual comunica que el proyecto de ley que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales Boletín 15.516.34 una vez tramitado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género será derivado a esta comisión para luego de despachado el informe este proyecto pase a la Comisión de Hacienda y finalmente Boletín número 15 de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional. Todos los documentos están a disposición de los señores de diputados en la página web de la Cámara de Diputados. Esa es la cuenta, señor presidente. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Uno de conformidad con el artículo... Ah, sí, claro, varios o cuentas. ¿Tienen varios? Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Mire, quiero solicitar por su intermedio que se pueda considerar la priorización de la tramitación del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar administrativa y penalmente el cobre de intereses sobre intereses o más conocido como anatocismo en las operaciones de crédito de dinero a propósito de las diversas situaciones que hemos conocido respecto del abuso de la banca. Este boletín es el 14.059-03, del cual soy emocionante y, por supuesto, quería pedir... No voy a explicar porque entiendo que hay otra contingencia en esta comisión, pero sí es posible poder poner en tabla y en esa oportunidad, por supuesto, entrar al detalle de este importante proyecto. Gracias, diputado. Diputado Lavín. Gracias, presidente. Respecto al mismo punto que señaló el diputado Calixto, la Comisión de Economía del año 2014 despachó a sala un proyecto que prohíbe el anatocismo. Yo no sé qué pasó con ese proyecto, si la sala finalmente lo vio, no lo vio, si llegó al Senado o no llegó. Quiero saber, secretario, si usted tiene la información. Entiendo que el boletín 7.241 se dio cuenta en la sala, usted fue designado diputado informante, pero ese proyecto quedó ahí. Está para tabla. Nunca más se trató. No está... Por favor. Se dio cuenta, usted es diputado informante, pero no se informó en la sala. Está para que la sala lo estudie. Habría que, en los comités, preguntar qué va a pasar con ese proyecto, sin perjuicio que nosotros tenemos proyectos refundidos, el del diputado Calixto, con otro boletín. El número 3.067-03 con el... El 3.059. El 3.059. El 3.059. El número 14.059. Los refundidos son 14.059 con 13.067 y 13.150. Todos tratan la misma. Todos tratan la misma materia. Es decir, el 7.241. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Sí, secretario, no sé si podríamos... El informe lo tiene la secretaría, ¿cierto? ¿Lo podemos conseguir? Para poder ponerlo por último en el WhatsApp para revisarlo y verlo. Se lo conseguimos y lo mandamos al WhatsApp para que lo revisen y por último si están de acuerdo, seguir terminando ese por un tema de economía procesal legislativa o seguimos con lo nuestro. Y se lo mandamos. Se lo remitimos por... Lo vamos a conseguir ahora. 7.241. Para que le diga ya que no. Bueno, de conformidad al artículo 241 del reglamento de la Cámara de Diputados corresponde elegir al presidente de la comisión. En la votación, esta debe ser de manera presencial. Las y los señores diputados de la comisión. No obstante, el resto de la sesión será mixta, presencial o telemática. Es decir, que solo vale lo que están acá. Proceda, señor presidente. Vamos a... O sea, señor secretario. Bueno, voy a explicar. Como la votación es pública, como ahí bien lo ponemos ahí en la minuta, presidente. Recuerden que la votación es pública. Es decir, se va a repartir una cédula con el nombre de cada diputado. Y debajo de su nombre tiene que poner el nombre por el diputado que votan. Y nosotros le damos lectura a viva voz. El diputado tanto votó por el diputado tanto. Diputado Calixto tiene la palabra. Presidente, ¿quiénes son los candidatos? No tengo. Porque si hay un solo candidato, no sé si se justifica hacer la elección. O se puede votar. O tomamos el acuerdo. Porque cada uno propone a alguien en el voto o se propone... O sea, eso depende de ustedes. Puede haber uno o dos o tres candidatos. Y si hay un solo candidato... Lo que corresponde es que alguien proponga un candidato. Diputado Sofía Sintes fue diputado de la carrera. Muchas gracias, presidente. Yo quería proponer al diputado Miguel Mellado para presidente de la comisión. Que se vote, por supuesto. Gracias. Yo era lo mismo, así que muchas gracias. Claro, bueno, en función de que nosotros tenemos un acuerdo administrativo que yo siempre he intentado cumplir. Y no besarle el anillo a Pancho Malo. Entonces propongo a la diputada Ana María Abrago. Tenemos dos propuestas. Una tercera propuesta. ¿Ah, Pancho Malo iba a proponer al diputado de la ley? No. Todavía no es diputado. Presidente, habrían dos propuestas. El diputado Mellado, Miguel. ¿Qué partido lo lleva? Y la diputada Ana María Abrago. Muchas gracias. En votación. En votación. Nadine. Manuchari. Están los 13, Carito, ¿cierto? Sí. Ahí abajo con letra clara, por favor. ¿Se nos van pasando al carito? Me llamo. Vamos. Hay dos candidatos. Me llamo. Bueno, Carito, vamos leyendo. Me llamo y Bravo. Tú me vas diciendo. Dije diputado vota por quién. Sí. El diputado. Presidente, vamos a ver el resultado. ¿Han votado todas y todas las señores diputados? Sí. Y ahora, Carolina, la Carito va a dar lectura a la votación a Viva Vos, porque la votación no es pública. Va a decir el nombre del diputado y por quién votó ese diputado. Vamos, Carito, por favor. El diputado Boris Barrera vota por la diputada Ana María Bravo. Ya. La diputada Ana María Bravo vota por Ana María Bravo. La diputada Flor Baise vota por Miguel Mellado. El diputado señor Víctor Pino vota por el diputado Miguel Mellado. El diputado Miguel Ángel Calisto vota por el diputado Miguel Mellado. La diputada señora Sofía Cid vota por el diputado Miguel Mellado. El diputado Miguel Mellado vota por Miguel Mellado. El diputado Gonzalo de la Carrera vota por el diputado Miguel Mellado. La diputada señora Javiera Morales vota por la diputada Ana María Bravo. El diputado Daniel Manuchari vota por la diputada Ana María Bravo. El diputado Joaquín Lavín vota por el diputado Miguel Mellado. El diputado Cristian Mateson vota por el diputado Miguel Mellado. Y por último, el diputado Alejandro Bernal vota por la diputada Ana María Bravo. Serían tres votos. ¿Puedes contar los votos, querido, por favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y tres. Presidente, el resultado de la votación, ocho votos para el diputado Miguel Mediago y cinco votos para la diputada Ana María Bravo. En consecuencia, el presidente de la comisión, don Miguel Mediago. Queremos entonces sancionar y felicitar a don Miguel Mediago como nuevo presidente de la comisión de Economía. Ya, secretario, ¿trabajemos? Primero, muchas gracias a todos. La verdad es que vamos a hacer un trabajo en conjunto. Yo espero que efectivamente tengamos un trabajo encomunado. Aquí hay un tema político por medio, le digo a los que obviamente no votaron por mí, pero vamos a abrir, ¿cierto?, los espacios también para que tengan sus oportunidades. Vamos a, de acuerdo a reglamento, obviamente hay cosas que podemos acelerar, sobre todo las mociones parlamentarias para que tengan cabida. Las mociones que se presenten, secretario, yo quisiera que primero pasaran por la biblioteca del Congreso, que nos hiciera un tema técnico, ¿cierto?, bien exaltivo, ¿cierto?, para que lleguen aquí ya precalificadas de que efectivamente tienen y no se van a producir choques de algunos proyectos que ya se hayan presentado o que efectivamente nosotros tengamos, lo tramitemos durante semanas y resulta que después ese proyecto muera aquí. Queremos un tema técnico y yo quiero saber, si usted me puede decir, cuáles son las instituciones con las cuales el Congreso ha firmado acuerdos para que también estén vía Zoom y nos ayuden a legislar mejor. Además de la biblioteca, nos ayuden también técnicamente algunos institutos, algunas universidades, a lo mejor que estén al alero nuestro para poder hacerlo. Y en paralelo, poder trabajar con ellos y con los parlamentarios mocionantes, a lo mejor en sus comisiones, para apurar, como hacíamos antes el año pasado, con los comités de asesores para apurar las mociones parlamentarias, sacar los ripios y nosotros acá sancionarlos de manera política en general, para poder apurar las mociones que corresponden. También hablé con el presidente de la Cámara, porque la verdad es que, como sucedió con este anotensismo, hay otros proyectos que han salido de esta comisión y que están durmiendo el sueño no justo en cola en la sala. Y no han sido tramitados ni votados. Ahí también podrían ser tramitados de fácil despacho, con que hable uno de cada comité, podríamos estar en condiciones de poder apurar la votación de las mociones parlamentarias. Creo que eso también es cierto. Y lo tercero, que espero que me acompañen, yo voy a colocar en el chat que creo que tenemos que salir a la economía de Chile para poder, si logramos nosotros, sacar algunos ripios para que las empresas o las pymes puedan acelerar la contratación de mano de obra, generar mayor cantidad de empleo, generar mayor emprendimiento, nosotros podamos a lo mejor hacer, tomar de ahí lo que a ellos les está faltando, hacerlo como proyecto de moción parlamentaria, tratarlo de manera rápida y solucionar también esos temas que a lo mejor no sirven. Bien, aquí también vamos a tratar de conversar con el ministro de Economía, sobre todo con la subsecretaria de Turismo, que el turismo está perdido y la verdad es que vemos que tampoco tiene fuerza, ¿cierto?, esa subsecretaría, y queremos nosotros también revitalizar este tema y esperamos que ella también nos diga cómo poder ayudar. Así que esperamos efectivamente poder tener un trabajo fructífero y que en adelante nos vayan diciendo también qué proyectos también podemos empezar a levantar. Gracias, secretario. ¿Qué tenemos en la tabla ahora entonces? Ahí está. El boletín... Deuda consolidada. Deuda consolidada. Deuda consolidada. El punto 2. El punto 2. Acá estamos. Ya. Continuar. Continuar acá. Aquí tenemos de invitado. Ahí está. Ahí se encuentra. De invitado ya estamos votando. A participar. Ahí está. Ah, perdón, ok. Está puesto en la minuta. Listo. ¿Y en qué artículo vamos? El presidente Lea para que anuncie lo que viene. Todos saben, pues ya están... Sí, pero igual... ¿Puede que lo bajen un poquito? Ya. Bueno, tenemos que continuar la votación y votación, discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado mensaje de su excelencia el presidente de la República que crea un registro de deuda consolidada, boletín 14743-03, en primer trámite constitucional y primer reglamentario, con urgencia calificada de ESUMA. Se encuentran invitados a participar en la discusión particular en este proyecto el ministro de Hacienda, el señor Mario Marcel, y el comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, el señor Kevin Coban, junto al director general de regulación prudencial, el señor Luis Figueroa. Figueroa. ¿Están todos presenciales? Presidente, hay que hacer presente un punto. El Ejecutivo presentó una indicación que no está firmada, o sea, que la pueden hacer suya los parlamentarios, al artículo quinto, que ya está despachado, habría que reabrir debate sobre el artículo quinto, así que lo estiman los diputados. No, 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 estoy dando dos tercios, por dos tercios, si el presidente sí lo estima. A ver, la indicación la tienen ustedes ahí en el comparado. Está suelta en el comparado. Está suelta en el comparado, es esta. Si le pueden dar lectura. ¿La puede leer? Carito, ¿la puede leer? Le va a dar lectura, Carolina, a la indicación. Al artículo quinto, para agregar el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto y así sucesivamente. Con todo, los reportantes no requerirán del consentimiento del deudor para tener acceso a información contemporánea del registro cuando el propósito sea exclusivamente el desarrollo y aplicación de metodologías para la gestión del riesgo de pago de obligaciones exigibles, siendo responsabilidad del reportante guardar la reserva, confidencialidad y asegurar el uso exclusivo de la información para los fines indicados incluso al interior de la propia institución. Una vez concluido el propósito anterior, los reportantes deberán anonimizar o suprimir los datos personales relativos a dichas obligaciones en los términos que determine la Comisión para el Mercado Financiero a través de una norma de carácter general. El uso de tales datos para cualquier fin distinto del indicado o su falta de anonimización o supresión, una vez concluido el propósito indicado, hará aplicable las sanciones estipuladas en el artículo 17 de esta ley. Eso sería, presidente. ¿Alguien del Ejecutivo para explicar? Bien, ¿quién del Ejecutivo va a explicar? No, va a explicar primero. Después de que expliquen, vamos a poner que los diputados efectivamente puedan dejar entrar la indicación o no, por dos tercios. Presidente, bueno, en primer lugar, excusar al Ministro de Hacienda que está en... Se presenta primero para acta, por favor. Sí, Alejandro Puente, Coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Y como le decía, presidente, en primer lugar, disculpar al Ministro de Hacienda que está en la tramitación de la reforma previsional. Por lo tanto, no pude asistir a esta reunión. Después, con respecto a esta indicación, lo que quisiéramos destacar es que la información que utilizan los bancos cumple distinto, las instituciones financieras en general, cumple distintos objetivos. Algunos de estos objetivos son, por ejemplo, decidir si se otorga o no se otorga un préstamo. Otros objetivos son construir modelos para poder determinar el riesgo del crédito. Y también, en algún caso, hacer frente a situaciones de riesgo que pueden confrontar las instituciones financieras. Y, particularmente, deben, de acuerdo a la normativa vigente, por ejemplo, constituir provisiones y, de alguna manera, tener unos requerimientos de capital. O sea, existen requerimientos de capital que las instituciones financieras tienen que cumplir para poder hacer frente ante eventualidades que se puedan presentar. En ese sentido, esta indicación busca, precisamente, de alguna manera, preservar ese último objetivo al que estoy haciendo referencia. Vale decir que las instituciones financieras puedan hacer una adecuada gestión del riesgo. Y una forma de entender esto es, por ejemplo, pensar qué ocurriría si las instituciones financieras no tuviesen ninguna información. Es decir, efectivamente, tuviesen que, de alguna manera, decidir cómo enfrentar estos distintos factores de riesgo sin información. Por supuesto que esto implicaría que tendrían que constituir, por ejemplo, provisiones que son para enfrentar la probabilidad de pérdida, mucho mayores de las que normalmente constituyen, porque esas provisiones se constituyen en función del riesgo que los distintos créditos que toman la gente que toma crédito implican. Vale decir que, por ejemplo, cuando una persona o una empresa se retrasan en los pagos de sus compromisos de deuda, de alguna manera se activan alarmas. Por ejemplo, existe el concepto de mora. Cuando supera, por decir algo, 90 días, las instituciones financieras tienen que constituir provisiones ante la probabilidad de que estas deudas efectivamente no se cancelen y, de alguna manera, proteger el funcionamiento de la institución. También hay situaciones extremas, como puede haber sido la pandemia, como puede ser una crisis financiera internacional, distintas situaciones extremas que obligan a los bancos a tener requerimientos de capital para poder hacer frente a esas situaciones. Y esto, por supuesto, requiere de información, pero es información que está pensada para precisamente hacerse cargo de estas distintas circunstancias. No es lo mismo una persona o una empresa que cumple todas sus obligaciones y, en consecuencia, no hay requisitos de provisiones mayores en estos casos. En cambio, una persona o una empresa que efectivamente está rezagada con respecto al cumplimiento de estas obligaciones, obliga a las instituciones financieras a, de alguna manera, constituir provisiones para hacer frente a la probabilidad de default. En ese sentido, la indicación, de alguna manera, destaca ese objetivo y, adicionalmente, establece con claridad que la información solo debe ser usada para estos fines. Se establecen murallas chinas de forma tal que, efectivamente, no se utilice para tomar decisiones con respecto al otorgamiento de crédito, sino que, exclusivamente, para que las instituciones financieras cumplan su gestión de riesgo que, por lo demás, les exige el regulador y el supervisor. Y están, además, establecidas sanciones, claramente, para los casos donde, efectivamente, las instituciones financieras utilizan esa información con fines distintos a los que están establecidos. Eso es esencialmente lo que... Porque, diputado de la Vida, diputado de la Carroquia y diputado Mano Chico. Gracias, presidente. Todo lo que nosotros hemos aprobado en esta comisión respecto a este proyecto va en el sentido de resguardar al deudor y resguardar los datos del deudor. Y, por lo mismo, nosotros hemos aprobado que tiene que existir un consentimiento para poder acceder a esos datos. Entonces, me llama mucho la atención que entre esta indicación, que entre, además, completamente a destiempo sobre un artículo que nosotros ya aprobamos, lo aprobamos, además, en conversación, también, porque el Ejecutivo ha sido parte de toda esta discusión. Entonces, realmente no lo entiendo. Que se diga aquí que no va a tener información cuando los que estamos haciendo un registro de deuda consolidada para que exista mucha más información sobre las personas. El tema es que para poder acceder a esa información hay que tener un consentimiento. O sea, la indicación dice que, siendo responsabilidad del reportante, guardar la reserva de confidencialidad y asegurar el uso exclusivo de la información con los fines indicados. Cuando aquí hemos trabajado mucho para poder eliminar listas negras y para poder, en el fondo, ir en contra de malas prácticas que hoy día tienen las instituciones financieras. Entonces, finalmente le estamos entregando mucha más información de las personas sin ningún tipo de resguardo para el deudor. Yo, la verdad, no le veo mucho sentido. Si quieren construir un modelo, existe también, ya solo aprobamos, que se pueda anonimizar la información y pueden acceder a esa información anonimizada sin requerir autorización. Entonces, eso lo pueden hacer. Gracias, diputado. Diputado de la carrera. Tratando de entender el espíritu que usted menciona, para ver si me ha sentido... Criterio conservador es que las instituciones financieras, yo trabajé en ellas, tengan que ser provisiones. Las provisiones no significan flujo de caja. Por lo tanto, no veo cuál es el... Como criterio conservador, estamos todos mejor si la institución constituye provisiones. Entonces, usted dice, bueno, en realidad esto va a obligar, dado que el deudor genera un riesgo, va a obligar, ¿no es cierto?, a provisionar ciertas... Y eso sería malo. No entiendo qué tiene que ver eso con la información que estamos autorizando o que están pidiendo a ustedes que nosotros lo utilicemos a que lo vean. Que tiene que ver el hecho de que tengan que constituir provisiones, que no genera flujo de caja, con el acceso a la información. Muchas gracias. Sí, algunas preguntas. Cuando se refiere a... El acceso a todo... Esto es acceso a toda la información de los deudores o solo a la deuda negativa. En segundo lugar, aclarar a qué se refiere con información contemporánea. En tercero, la información negativa a la que se acceda será solo de las deudas que las personas tengan con el reportante o respecto a las deudas que tengan con otros reportantes o entidades. En cuarto lugar, cómo influye tener acceso a esta información en las tasas de intereses. Y en quinto lugar, cómo van a resguardar la información y cuál será el adecuado uso. Esas son mis preguntas. ¿Quién va a contestar? Gracias, Presidente. Por su intermedio, primero comentar... Para registro. Para registro. Catalina Codú, abogada asesora de la Coordinación de Mercado Capital. Efectivamente, como decía el Diputado Lavín, hemos estado presentes en toda la discusión, así que la verdad es que no teníamos ninguna intención de pillar a nadie por sorpresa e intentamos de comunicarnos con los asesores de todos y todos los diputados presentes. El propósito de esta indicación no es en ningún caso contradecir toda la discusión. Había una discusión muy enriquecedora sobre todos los puntos y hemos estado súper alineados en general, todos los miembros de la Comisión y el Ejecutivo, en el resguardo de la información. Y es por eso que también desde el Ejecutivo hemos apoyado otras iniciativas y otros proyectos tales como el de olvido financiero en que hemos intentado apoyar técnicamente los proyectos para justamente converger en un mismo objetivo. Eso como primer punto. Dicho eso, la indicación en ningún caso tiene por objeto, digamos, contradecir el avance de la discusión, sino que hay un punto que tal vez quedó como un cabo suelto, que sí nos preocupa y que compartimos la preocupación con la CMF, a quien le voy a pasar la palabra en un segundo, en cuanto a distinguir los usos de la información. Distinguir los usos de la información, ¿por qué? Porque en la medida en que restringamos sin distinción, no podemos atender a los distintos usos que tiene la información para las instituciones que otorgan el crédito. Uno de esos usos, como decía Alejandro, es el otorgamiento mismo del crédito, que es este análisis que hace el Ejecutivo cuando yo voy al banco y pido un crédito. Pero hay una cara posterior, digamos, en que el banco o la institución financiera tiene que justamente hacer los cálculos de sus provisiones y de los requerimientos de capital que se requieran dependiendo del caso. Para ello, la CMF, de hecho, ya se ha anticipado con algunas normas que permiten distinguir y hacer, digamos, esta muralla china al interior de las instituciones e incluso sancionar cuando no se respeta esa muralla china. Y el objeto de esta indicación es solamente distinguir de manera tal, y de hecho voy a ponerles un ejemplo, porque tal vez quizás es un poco más fácil entender, no queremos que haya un acceso irrestricto ni por más plazos. De hecho, atendiendo a la pregunta del diputado Manucheri, cuando hablamos de que la información sea contemporánea al registro, es que no se oponga a los plazos del registro, ¿verdad? Ya concordamos todo en que el acceso al registro muestra información de 5 años y que solamente la CMF va a tener información más antigua que eso, pero sí permite hacer las provisiones de capital a cada institución financiera. Por ejemplo, si yo tengo un deudor, da lo mismo, me voy a poner a mí de ejemplo, yo, Catalina Codú, soy deudora de un banco X, le debo un millón de pesos en crédito de consumo, pero también le debo al banco B y al banco Z. Es distinto en el fondo el cálculo de la provisión porque es distinto el riesgo de que yo no pague cuando tengo 3 deudas o estoy en el fondo apalancado en el sistema financiero, que es justamente también el objeto de evitar el sobreendeudamiento y además resguardar el tema de las provisiones de capital de los bancos. Es distinto, como les decía, el riesgo que si yo solamente tengo una deuda con una institución financiera, que si tengo deuda con 3 instituciones financieras, o si, por ejemplo, estoy atrasada con el pago de las cuotas de mi crédito hipotecario, eso me va a ser un cálculo distinto. Y en realidad lo que nosotros queremos asegurar es eso, que se permita distinguir los usos de la información al interior de las instituciones de manera tal que el área del banco o de la institución que se preocupe de las provisiones de capital pueda analizar todos estos factores, que es un área completamente separada y distinta del área que va a ser el análisis de crédito para el otorgamiento de los créditos a los interesados. ¿Algo más? No, si le pudiera pasar la palabra a la CMF para que nos pueda comentar un poco de la normativa que tienen. Terminando la CMF, nosotros vamos a ver si efectivamente hay votos suficientes, dos tercios, como para incluir este artículo nuevo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, buenas tardes a todos. Hemos estado conectados ya en varias sesiones y es un gusto estar acá discutiendo con usted y la posibilidad de presentar nuestro argumento en persona. Así que nos alegra estar acá aportando esta discusión. En primer lugar, creo que voy a seguir el esquema que plantea la asesora del Ministerio de Hacienda para explicar los dos usos que tiene esta información. El primero, que es el momento que entiendo que hemos estado discutiendo en esta comisión más intensamente, es cuando la persona, el deudor, la PYME, se acerca al banco y solicita un crédito. Para ese momento, el banco va a tener ahora un único registro con todos los resguardos que se han ido discutiendo en esta comisión respecto a lo que ha pasado con su comportamiento pago en los últimos cinco años. Y eso es lo que se ha ido perfeccionando. Y sobre esa información, el banco tiene que tomar la decisión de otorgar o no el crédito, las condiciones del crédito, las tasas, el plazo, informar también esa decisión a la persona a través de lo que se establece en el decreto del Ministerio de Economía, del artículo 17 de la Ley de Consumidor, que es un avance que se hizo. Entonces, ese es el hito número uno. Y para esa información es importante la autorización, el consentimiento, porque nadie, todo el mundo tiene derecho efectivamente a resguardar que un banco X de la plaza, con el cual él no es deudor, no tenga información de esa persona. Hito uno, una vez que se otorga el crédito, la preocupación de nosotros de la CMF pasa a los depositantes y a las personas que tienen custodiados sus recursos, sus ahorros en los bancos. Hay que acordar acá también que la gente se relaciona con el banco como deudor, pero como depositante. Y sabemos que el principal forma de ahorro de las personas en Chile son los bancos. Entonces, ahí nos ponemos en la función de resguardar la solvencia de los bancos. ¿Cómo hacemos eso? Uno, asegurando que los créditos estén bien valorados. Y los créditos bien valorados significa provisiones. Efectivamente, como mencionó el diputado de la carrera, no hay un gasto efectivo, pero sí hay una valorización fidedigna de lo que efectivamente vale ese crédito. Y eso es importante para que los activos de los bancos estén valorados. Adicionalmente, se le pide a los bancos, a los accionistas de los bancos, poner capital de lado para respaldar el riesgo. ¿Por qué? Porque si no se paga, son ellos los que absorben el riesgo y no el depositante. Ahora, lo que hemos ido haciendo en el tiempo de la comisión, en línea con las mejores prácticas globales, es que las provisiones y el capital sean función del nivel de endeudamiento de las personas con el sistema financiero. Porque la verdad es que una persona que tenga una carga alta de deuda, especialmente en corto plazo, en relación a su ingreso, es una persona que probablemente va a enfrentar situaciones de pago más difíciles. Entonces, le hemos estado instruyendo a los bancos, a través de la norma de provisiones y a través de la norma capital, que si la persona tiene una mayor carga financiera, los bancos tienen que provisionar y tienen que poner más calidad. ¿Para qué? Para resguardar a los depositantes. Ahora, si el banco no tiene exceso de información continua en el tiempo, se va a quedar con la foto que vio cuando otorgó el crédito. Supongamos que estamos en un crédito hipotecario, cinco años o cuatro años dentro del crédito, el banco tiene que actualizar las provisiones, no va a saber cuál es la situación de deuda de esa persona con el resto del sector financiero, no va a saber cuál es la capacidad de pago de esa persona. Y, por lo tanto, puede subprovisionar o puede poner muy poco capital. ¿Impacta en esa decisión de provisión o capital la tasa de interés? No. Pues la tasa de interés se fijó al primer momento, cuando se otorgó el crédito. ¿Impacta la solvencia de la banca y la necesidad de los accionistas de la banca a poner capital? Sí, porque lo que estamos tratando de hacer mientras dure el crédito es que la banca sea solvente. Ahora, varios de ustedes preguntaron, y creo que es una pregunta muy legítima, ¿cómo nosotros de la CMF podemos asegurar que este modelo que planteó Alejandro o Catalina de resguardo se supervise? Bueno, a través de las herramientas que hemos ido construyendo en el tiempo de supervisión. Y creo que es importante destacar que lo que hemos hecho desde que se crea la Comisión para el Mercado Financiero, integrando a la SBS o con la SBIF, es crear una unidad, un equipo especializado dentro de la CMF que crecientemente está poniendo en el foco en que los bancos vayan cumpliendo todas sus obligaciones con respecto a las personas. Es un trabajo que hemos ido fortaleciendo en el tiempo y en lo más reciente lo que hemos fortalecido con personas y con capacitación es que los reclamos, particularmente los reclamos respecto a situaciones de deuda, se corrijan rápido y si no se corrijan, se inician acciones supervisoras. Y por otra parte, hemos ido instruyendo a los bancos progresivamente esta segmentación de funciones y efectivamente las personas que tengan acceso a esta información en la segunda etapa sean un conjunto de personas acotados y que en ningún caso sea la persona que otorga el crédito. ¿Cómo se fiscaliza eso? A través de visitas en terreno, a través de reclamos y especialmente a través de la capacidad de que si los bancos no cumplen, se pueda sancionar por las características propias de la Ley 21.000 o en este caso si se aprueba este proyecto de ley por las multas que se expulen específicamente al registro deudores. Así que eso es lo que vamos a tratar de explicar la lógica de acompañar esto ahora. Esto es algo que ya está en marcha con el registro de deudores actual. Hemos ido perfeccionando, fortaleciendo esto. Entonces, esta indicación sería complementaria a lo que se está haciendo y creemos y queremos tratar de hacerlo de la manera más responsable posible. Creemos que se puede de alguna manera compatibilizar estos objetivos de protección de las personas con los objetivos de protección de los depositantes. Eso, señor presidente. Gracias. Después de la diputada, sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Sí, me quedan algunas dudas porque efectivamente, tal como señalaban la asesora y bien señalada, hemos trabajado y lo hemos hecho en profundidad y durante la discusión de este artículo hicimos esta distinción a la que ustedes hacen referencia. Se hizo la distinción entre la función de otorgamiento de crédito para lo cual el deudor o futuro deudor o deudora iba a ir a solicitar o otorgar su consentimiento para que el reportante pueda acceder y todas estas otras funciones que entendimos en ese momento según la conversación que tuvimos ahí era posible de realizar con los datos anonimizados. Eso fue lo que conversamos en ese minuto. Entonces, hoy día nos señalan que no es posible y ahí vienen distintas preguntas porque si requieren información para poder hacer esa función la pregunta es ¿qué información se le va a entregar? ¿Toda la información positiva, negativa, de cuánto tiempo, qué pasa con el derecho al olvido, qué pasa con nosotros optamos o avanzamos en la anonimización de datos porque entendimos que ese era el criterio que se estaba contemplando en la ley de datos personales? Entonces, toda esa conclusión a la que llegamos después de ese debate que ahora un poco desactualizada. Entonces, me gustaría saber qué plazos están pensando, qué es información contemporánea y además cómo esto se encaja con la ley de datos personales y con la del derecho al olvido que queremos impulsar para la eliminación de esa información. Gracias, diputada. Diputada Cid. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo creo, más que nada, tengo una pequeña confusión. Esta es una indicación del Ejecutivo y está el representante de Hacienda, pero también está en la CMF. Entendí que Catalina es de la CMF, Hacienda, ya, ahí está un poco más confundida. Y usted viene de la CMF el que está en el medio. Es que no ha que hacer escuchar, disculpe. Lo que pasa es que, claro, me confundí un poco entre Hacienda y la CMF no me cuadra mucho la relación todavía. Y en eso mismo, todavía no me queda tan claro, porque lo mismo que decía la diputada por su intermedio, presidente, la diputada Javiera, es que, claro, todo lo que hemos votado hasta la fecha ha sido para evitar lo que está en esta indicación. Ok. Y eso también me enreda un poco, presidente. Gracias. Ok. Listo. En la primera, ahora lo que sí hay que ver es si tenemos el cobro suficiente, que son dos tercios, para que esta indicación pueda entrar y ser votada. Entonces, que sea admisible, claro. No, no, sea admisible. O sea, que sea admisible. Sí, sí, por eso, pero hay que ver primero si se abre el debate o no. ¿Puede tomar la votación? Sí, diputado. Gracias, presidente. Bueno, antes de ver si se abre el debate, bueno, antes de dar la opinión, quiero decirle que le vaya bien en el periodo que esté como presidente. Aquí vamos a estar tratando siempre de ser colaborativos. Gracias. Como usted conoce que hemos trabajado siempre, no vamos a hacer oposición ahora, ¿verdad? Así que eso esperamos porque por el bien de la Comisión, del Congreso y del país finalmente, que es lo que nos importa que suceda después de esto. Entiendo que nos hizo retroceder esta indicación y estaba yo repasando de nuevo la lectura porque me pilló el prevenido. Aquí ya existe la posibilidad de que se acceda a los datos sin consentimiento. Eso ya está aprobado. Lo que viene a ser esto y lo que entiendo es que viene a acotarlo. Aún más porque dice de que dice de que podrán acceder siempre y cuando sea exclusivamente para medir como el riesgo de la persona. O sea, no para otra cosa, sino que sea solamente para eso. Entonces creo de que es algo que viene a complementar de mejor manera el proyecto. Por lo tanto, creo que debiéramos abrir el debate para votarlo. No sé si entendí bien eso. Así es. Gracias, diputado. Secretario, ¿puede tomar la votación para ver si abrimos el debate? Perdón, 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 diputado Calixto. Presidente, mire, la verdad, yo siempre he sido crítico de este proyecto desde el primer día. Me llama la atención que diputados de izquierda de esta comisión estén a favor de este proyecto. Siempre lo he dicho porque en realidad lo que va a ocurrir ahora es que si antes no había acceso al crédito, hoy día hay poco acceso al crédito, mañana, una vez que esto ocurra y que se consolide toda la información financiera de las personas, de las empresas, mucho menos. Porque hoy día sabemos que hay muchas instituciones que prestan plata pero que no están dentro del sistema unificado donde se ve el registro de deudas. Por ejemplo, MetLife y otras cajas que prestan plata. Esto, en definitiva, lo que hace es consolidar esto. En definitiva, lo que busca es garantizar las provisiones y en definitiva estamos puliéndole el trabajo a la banca, entregándole quiénes son los clientes más buenos. Para que ustedes, porque ahora tienen toda la información, entonces, estos son los clientes buenos, estos son los patitos feos, por lo tanto, a estos no hay que considerarlos. ¿Por qué? Porque significa que tenemos que, como banca, resguardarnos más porque son más riesgosos. Entonces, Presidente, evidentemente, yo no estoy de acuerdo con seguir profundizando la tramitación de este proyecto. Primera cosa, que nos demos cuenta como parlamentarios el error que estamos generando. Porque aquí bajo la premisa de decir, queremos proteger el sobreendeudamiento, evitar el sobreendeudamiento, lo que estamos haciendo es entregar las listas de todos los clientes buenos a la banca. Me llama la atención que profundicemos el sistema. Yo soy más bien promotor de la corrección del modelo económico y no de la profundización del modelo económico. Entonces, yo le daría una vuelta, Presidente, al menos hasta la próxima comisión. Ni siquiera reabrir o no el debate, sino que, al menos, dejarnos una semana para revisarlo, revisarlo, para estudiarlo con los técnicos, en fin, pero saber lo que significa esta propuesta en el marco de este proyecto que estamos discutiendo. Que yo reitero, a mí no me gusta, pero evidentemente he sido minoría desde el principio. Pero sigo insistiendo, aunque parezca reiterativo, que podamos ponerle atención nosotros los parlamentarios respecto qué es lo que estamos haciendo al afectar a mucha gente que no va a tener acceso al crédito. Y lo que estamos haciendo es entregarle una lista de clientes buenos a la banca. Diputado, nosotros vamos a seguir la urgencia calificada de suma del gobierno y tenemos que seguir esa calificación. Bueno, lo que estamos pidiendo es, o sea, lo que está pidiendo el gobierno es si efectivamente abrimos el debate en artículo 5. Puede que no, por eso vamos a ponerlo en votación, porque puede que no existan los dos tercios, ¿cierto?, para abrir el debate en artículo 5. Y efectivamente hasta aquí queda la conversación de este artículo, digamos. Sí, diputado. Disculpe, lo que pasa es que en base a su lógica, lo que usted plantea, es posible que este artículo que se plantea sea bueno en el marco del objetivo del proyecto. ¿Se fijan? Por lo que yo entendí del último caballero que habló, de la CMF, ¿cierto? ¿El último caballero fue el diputado? No, no, de un gran caballero, no, pero en el nombre del representante de la CMF. Me quedó muy clara su explicación y creo que en definitiva lo que hace finalmente en parte podría resguardar ciertas cosas, pero yo creo que hay que verlo en el contexto del proyecto. Entonces, yo no sé si tomar la definición. Bueno, si tengo que tomar la definición, como dice el secretario, que le insiste, ya que está insistiendo, entonces, voto en contra está aprobado. Diputado, Diputado Alavín. Para terminar, para... Gracias, Presidente. Yo creo que, bueno, con el debate aquí cada uno se podrá formar su opinión, si esto es bueno o malo, pero yo creo que para empezar no es oportuno ya. Y esto en el fondo lo que está haciendo es retrasar aún más el despacho de un proyecto que llevamos tramitando durante mucho tiempo. Todavía queda trámite legislativo, todavía queda segundo trámite, por lo tanto, esta indicación se puede volver a presentar en otro momento, pero nosotros ya pasamos por ese artículo y creo que nosotros deberíamos seguir avanzando en la misma línea y no retroceder, sobre todo en el espíritu de esto, de volver a abrir la puerta, ¿cierto?, a que los datos de los deudores puedan ser mal utilizados. Gracias, diputado, pero seamos democráticos. Secretario, tome las votaciones. En votación vamos a votar si se reabre debate respecto del artículo 5to en relación con la indicación presentada por el Ejecutivo. A favor los que están por reabrir el debate. Diputado Boris Barrera. A favor. Diputado Bernal. Presidente, antes de votar yo tuve que salir justo para estar subsecretario de Monsalve, no lo alcancé a escuchar, pero quiero sumarme a las palabras del diputado Boris Barrera en poder contribuir a esta comisión en un espíritu que yo narraba en mi intervención, en la última intervención de la sesión anterior de que esta comisión recupere ese espacio de fraternidad en la que estamos acostumbrados a trabajar. Dicho eso, yo creo que el debate ya se reabrió, ya hemos estado justamente hablando de esta indicación y por lo tanto yo voto a favor. A favor. Diputada Ana María Bravo. Abstención. Diputado Miguel Ángel Calisto. En contra. Diputada Sid. Yo por el ánimo de la comisión y poder avanzar voy a estar llana a que se abra el debate nuevamente para que veamos la indicación. A favor. Diputado de la Carrera. Y al agua. No está. ¿No está? Diputado Blavín. En contra. Diputado Blavín. En contra. Diputado de la Carrera, a favor. A favor de la... Ah, tiene que mostrar su rostro, diputado, para tomar la votación. No, no se puede votar. Qué pena. No, no, no. Diputado Mateson. Gracias, María Constanza. No está. ¿Verdad? ¿Verdad Mateson? Diputado Mateson. Diputado Mateson. ¿Ah? Vamos a votar al final. Diputada Morales. Sí, me gustaría justificar mi voto. Entiendo que, dadas las atribuciones que tiene el Ejecutivo, vamos a discutir sobre esta indicación, sea ahora o más adelante. Así que prefiero que reabramos el debate y que podamos escuchar la razón y poder así votar en conciencia. Así que voto a favor de reabrir el debate. Diputado Pino. Yo en contra, presidente. Diputada Baise. Diputado Manuchari. Sí, al final quiero votar, señor secretario. Diputado Mediado. El presidente vota al final. ¿Qué más me falta? Nadie más, pues. Manuchari. Me pidió votar al final del presidente. Ya. Sí, solamente antes no había tenido la oportunidad de decirlo. Quiero desearle todos los éxitos al diputado Mediado. Creemos que una de las cosas fundamentales que nos exige la ciudadanía siempre es tratar de ponernos de acuerdo, construir acuerdo con todas las diferencias que tenemos nosotros para poder sacar adelante proyectos que beneficien a la gente, representando cada uno los intereses que puede representar de sus propios electores, partidos, movimientos políticos, pero indudablemente poniendo por delante los intereses de Chile. No me cabe duda alguna, señor presidente, que usted conducirá con la ecuanimidad que se requiere para poder sacar adelante. Dicho esto, yo me abstengo. Señor presidente. A favor. 6 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. De un total de 12 se requerían 8, porque son 2 tercios de los presentes. No se puede reabrir el debate. diputado. ¿Será posible que aun cuando no se haya reabierto el debate puedan contestar las preguntas que hicimos? Sí, no, de todas maneras. ¿No van a responder las todas? Sí, no hay problema y más adelante hay otras instancias legislativas como para poder seguir, pero, señor presidente, ¿quién va a responder? Sí. Presidente, por su intermedio, me gustaría partir contestando al diputado Lavinia y a la diputada Morales porque yo creo que hicieron una pregunta que es clave, o sea, que es clave para entender por qué esta indicación es importante. En el sentido de preguntar por qué la información anonimizada no sirve. Y la información anonimizada no sirve porque precisamente para poder establecer el riesgo que tiene una persona o una empresa, entre otras cosas como planteó hace un rato, Catalina, necesitamos saber cuál es su exposición de deuda en todo el sistema. Vale decir, si nosotros, cuando la información está anonimizada y tenemos un dato de deuda de esa, ese dato de deuda anonimizado, lo que conocemos es solo ese dato. No conocemos la exposición en distintas instituciones financieras. En consecuencia, no podemos determinar el riesgo de cumplimiento de su compromiso de esa persona, no podemos establecer adecuadamente las provisiones y no podemos tampoco establecer adecuadamente los requerimientos de capital para hacer frente a determinadas circunstancias que enfrentan las instituciones financieras. Por lo tanto, estamos operando a ciegas como sistema financiero, estamos incrementando los riesgos para las instituciones y los riesgos sistémicos. es decir, es realmente relevante disponer de la información no anonimizada, es decir, información precisa respecto al riesgo que implican los distintos individuos y las distintas empresas. Entonces, yo creo que esto es clave realmente entenderlo y por eso que digo que es bien relevante la pregunta, no nos basta con información anonimizada. la información anonimizada es útil para determinadas cosas, por ejemplo, para construir modelos que nos permitan anticipar los riesgos, pero no nos es útil para determinar el riesgo de los distintos tomadores de deudas en el sistema en un momento determinado. La otra cosa que se pregunta es hasta qué punto esto es coherente con el olvido financiero, por supuesto que es coherente con el olvido financiero porque nos interesa la información de las deudas vigentes en un momento determinado hasta qué punto nos permiten establecer el riesgo de crédito de estos individuos, de estas empresas en ese momento. Pero no estamos preocupados de si acaso cinco años atrás o más tiempo atrás estos individuos, estas empresas tuvieron deudas o quebraron ni mucho menos. Nos interesa la información vigente hoy para poder hacer las provisiones y establecer los requerimientos de capital que nos permitan gestionar o que a las instituciones financieras les permita gestionar el riesgo y esto por supuesto no es en favor de las instituciones financieras como se puede pensar, es en función de todos los que de alguna manera nos vemos beneficiados de que exista un sistema financiero que funcione adecuadamente, eficientemente, con bajos costos, con cobros de tasas de interés adecuados que se pueden hacer cuando se maneja información suficiente para realizar el proceso de intermediación financiera y también es necesario para todos los que tenemos nuestros recursos depositados en los bancos, personas y empresas, es decir, esto en ningún caso lo que busca es proteger a los pudientes y perjudicar a los segmentos de bajos ingresos. Si hay una cosa que es clara en los distintos estudios sobre el uso de la información es que cuando no se conoce información, no se tiene suficiente información para determinar el riesgo que se corre al entregar un préstamo, un crédito, en realidad los que terminan sufriendo es la gente de más bajos ingresos, las empresas más chicas porque normalmente se les termina entregando los préstamos a los que nos dan certeza por su riqueza, por sus ingresos de que van a poder cumplir con sus compromisos. Entonces es importante entender que la información es claramente va en favor más bien de la inclusión financiera y esta indicación precisamente lo que busca es eso que haya más inclusión financiera y que el sistema financiero funcione adecuadamente. Ok. Gracias, presidente. ¿Algunas repreguntas? ¿Qué implica información Diputada, por favor. Sí, no nos han señalado a qué se refiere con información contemporánea. Lo dijo. Sí, lo dijo. Disculpe, ¿Pero puede repetir? ¿Información contemporánea? Sí. Y lo otro, si esto es así en todos los países o es posible que de esta información para determinar el encaje y eso lo maneje una entidad pública y sea determinada y de alguna manera sea sentida quien cuente con esa información y no necesariamente se la pasemos a las instituciones financieras. y además hoy día entiendo que no existe este registro de deuda consolidada. Me gustaría saber cómo opero y dir el sistema sin esta información consolidada de todos los deudores. ¿Quién responde? Ok. Aprovecho de presentarme porque creo que lo hice mal o parcialmente. Mi nombre es Kevin Coban y soy comisionado de la Comisión para Mercado Financiero. Así que así es. Así es. Así que a ver a las tres preguntas de la diputada por su intermedio presidente. En primer lugar lo que se está haciendo en este proyecto en general y en particular con el tema del acceso a la información en forma continua sigue los estándares internacionales. Esto es algo que tienen otros países que tienen registros de deuda. Es algo que de hecho el Banco Mundial y la OECD nos habían estado recomendando el primero desde el 2004 y el segundo accedimos a la OECD muy en línea por lo que planteaba Alejandro en términos de mejorar acceso a crédito y también en línea con la preocupación que traté de dibujar yo de que era importante para una buena gestión de riesgo por parte de las instituciones financieras. Segundo ¿qué significa información contemporánea? lo único que necesita la institución financiera y creo que acá es importante también precisar que solo serían aquellas instituciones que efectivamente tengan modelos de provisiones y modelo capital y por lo tanto las entidades que deberían acceder a esta información son los bancos las cooperativas los emisores de tarjetas de crédito y no necesariamente un universo amplio porque efectivamente no son entidades supervisadas. necesitan solamente la información contemporánea necesitan saber hoy por ejemplo para seguir con el ejemplo que planteó Catalina si Catalina tiene deuda en el resto del sector financiero si está al día con esa deuda para poder provisionar y constituir el capital eso es lo que necesita no necesita seis meses atrás no necesita cinco años atrás y mucho menos fuera de la ventana del derecho al vivo que entiendo que se ha ido discutiendo acá. ¿Cómo se hace hoy se hace imperfectamente se hace imperfectamente con la información que se recopila del artículo 14 de la ley de banco que solamente incluye por ahora la institución bancaria y de los emisores de tarjetas no bancarios que están dentro del perímetro de la CMF y por lo tanto hay una parte relevante de la deuda para algunas familias y para algunas empresas que están afuera la deuda con las cajas las deudas con las financiistas automotrices entonces se hace pero se hace imperfectamente y ese es el problema entonces creo que eso no sé si me quedó algo de lo que planteó la diputada y finalmente creo que el punto importante acá y creo que es un punto que me gustaría enfatizar las condiciones de acceso la tasa el otorgar el plazo la institución financiera la va a hacer con el registro de 5 años previo consentimiento de la persona entonces lo que se está dibujando acá es un esquema donde un banco una cooperativa una empresa de tarjeta no puede acceder a la información de alguien que no sea su acreedor no tiene esa posibilidad de solamente una vez que la persona autoriza que se acceda al registro que se está construyendo acá y que se otorga el crédito se va a poder acceder a esta información continua contemporánea que hemos estado discutiendo ahí entonces las condiciones las tasas se fijan con la información al momento de otorgar esto no va a afectar esas condiciones eso señor presidente gracias muchas gracias diputado Alain un punto si ya estamos discutiendo el fondo el problema es que tenemos un problema con la confianza con las instituciones financieras pero en el fondo ustedes me hablan de que aquí existe una muralla china pero como si uno puede dar una indicación como esta como uno podría evitar que esta información la utilicen los bancos para descremar y que puedan acceder como usted decía hoy en día para que una institución financiera pueda acceder a mi registro tienen que tener una autorización de mi parte porque yo quiero en el fondo solicitar algún tipo de crédito y pasar a ser cliente de esa institución ¿cómo podríamos evitar si es que esa institución financiera no requiere ningún tipo de consentimiento para entrar al registro de cualquier persona que utilicen esta información para poder descremar y tomar los mejores clientes ¿cierto? las personas que tienen mayor capacidad de pago y construir con eso una cartera y ofrecer crédito ¿cómo se podría evitar? ¿dónde está el samurái de China? esa es mi pregunta gracias diputado Alain diputado Aiza y después diputado Cali gracias presidente no era con el término de contemporáneo porque no sé si no me quedó o sea para mí me quedé con que contemporáneo era lo del momento actual o sea el presente la inmediatez nada para atrás en el momento corte diputado diputado Cali si presidente señor Kevin lo que pasa es que una consulta puntual usted administra el sistema de deudores y también ahora se plantea este nuevo registro ¿cómo se aplica el criterio que usted recién mencionaba respecto del registro que administra? es decir ¿existe coherencia entre ambos registros? Tiene la palabra señor presidente muchas gracias me di cuenta en primer lugar que me haya faltado responderle una pregunta a la diputada entonces le pido disculpas su pregunta es ¿por qué esta terminación de las provisiones del capital no las puede hacer el supervisor? ¿por qué? la verdad porque lo que nosotros hacemos es establecer estándares mínimos de provisiones y de capital y es responsabilidad de la administración del banco y en este caso el directorio del banco constituir provisiones entonces si ellos tienen información adicional que implique por ejemplo el caso de una empresa que hay un mayor riesgo que se muestra la morosidad actual ellos tienen que provisionar entonces hay una responsabilidad del directorio que es importante porque nosotros somos la tercera línea de defensa la primera línea de defensa es el directorio de la administración después está la auditoría interna nosotros somos la tercera línea y es importante que sea responsabilidad de la alta administración del banco provisionar bien entonces si lo empezamos a hacer nosotros empezamos a entrometernos en la administración y esas responsabilidades se pierden y pensamos que eso es riesgoso porque afectar efectivamente si acá hay mala gestión de recursos los directores de distribuciones financieras tienen que ser responsables esa es esa es la principal preocupación y por eso entonces lo que se les provee a través de este sistema si es que si es que si es que el proyecto se aprueba es una mejor una mejor base de información para poder hacer esa 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 prohibición esa capital y obviamente nosotros lo que lo que se va a hacer y lo que se hace hoy es que si una institución financiera dice voy a seguir usando el ejemplo de Catalina que Catalina tiene cero provisiones y nosotros mirando la información disponible en el registro de dudores vemos que Catalina tiene memoria en todo el resto del sistema vamos a ir al banco y la masina es todo un error usted tiene que corregir entonces esa es nuestra función como como supervisor después a la pregunta del del diputado y contemporáneo es contemporáneo es la información hoy entonces para otorgar el crédito creemos y entiendo que esta comisión comparte que es es bueno saber la historia de los 5 años en parte puede ser por ejemplo que que una persona cayó en mora este último mes pero ya 5 años pagando entonces información importante puede ser que una pyme venía al día perfectamente hasta la pandemia y en la pandemia cayó en mora pero si uno tiene la foto de que los 2 años previos y los otros años posteriores pagó y fue solamente 2 meses es una información que permite un otorgamiento de crédito mucho más justo el seguimiento posterior es solo la foto el otorgamiento es con estos 5 años ¿cómo cómo se cómo se supervisa? la verdad con varias dimensiones diputados la primera recordar que acá hay obligaciones legales importantes de que tienen que cumplir las instituciones financieras respecto a esta información reservada el usar mal esta información los expone a a sanciones propias a la ley de la CMF y propias de esto entonces esto esto no es baladí si hay un incumplimiento o sea cómo se verifica que efectivamente no hay incumplimiento de dos maneras que es lo que hacemos en general uno si es que hubieran reclamos o preocupaciones por parte de algún deudor que dice sabes que me están usando información o me llegó una oferta crediticia de alguien que yo no autoricé y nosotros constatamos que eso ese caso se constituye en una práctica y hay otros casos y por lo tanto se está violando esta norma nosotros tenemos todas las facultades de esa institución financiera que sea de iniciar un proceso sancionatorio y sancionarlo y lo tercero es lo que en general nosotros supervisamos a las instituciones financieras por su riesgo de crédito su riesgo de mercado y por su riesgo de operación sus sistemas operacionales y en eso revisamos que los sistemas operacionales tienen que estar en línea con el marco regulatorio y una de las cosas más importantes y que va a ser crecientemente importante con la ley FinTech y si se aprueba la ley de datos personales es que las instituciones financieras tengan un buen manejo de los datos personales en general yo creo que estamos construyendo como país un marco mucho más robusto con la ley FinTech con datos personales donde si alguna institución no tiene los resguardos que se hace acá va a haber la capacidad de sancionar y eso es algo que se puede supervisar son esas tres piezas diputados que llevan a que esto no termine siendo letra muerte sino que es algo que efectivamente se pueda supervisar y finalmente diputado perdón no Calixto que es si esto si esto es consistente con con la información que hoy se se recolecta y se y se hace disponible a través de la ley de banco si es consistente y efectivamente es ahí donde donde hemos ido justamente a través de de normas más robustas y de procesos efectivamente de gestión de reclamo y fortalecimiento asegurarnos de que afectar a pesar de que de que no tenemos esta ley los bancos estén haciendo ahora y hacia adelante el mayor resguardo posible de esta información el problema que tenemos ahí es que nosotros de facto si se aprueba esto nos convertimos en supervisores de todos los reportantes en la parte que tiene que ver con el tratamiento de los datos personales ahora con el marco actual nosotros supervisamos a los bancos de la emisora de tarjeta y las cooperativas de varios actores que no están dentro de nuestro perímetro acá se amplía el perímetro y hay facultades para efectivamente en línea con lo que plantea el diputado la BIN hacer valer esta nueva gracias muchas gracias lo que pasa es que a ver yo con esta ronda quería dar por terminado porque la verdad es que mire la suma urgencia se va a morir yo quiero decirle al gobierno que volvemos el día 13 después de esto viene semana distrital volvemos el día 13 y no va a haber urgencia dependerá perdón y hay dos semanas legislativas entonces va a depender de ustedes si efectivamente le colocan suma urgencia en diciembre o le colocan en enero nuevamente pero claro para ver si efectivamente apuramos apuramos por el lado digamos entre los asesores y ustedes poder ver algunos detalles avanzar entonces yo les agradezco la presencia pero vamos a pasar al segundo proyecto porque la verdad es que no hemos hubo un intento yo creo que todos quedaron muy claro de este artículo quinto ¿cierto? pero tampoco avanzamos digamos Carolina sí bueno sin perjuicio de no pasar a este debate o a este punto ¿y por qué no seguimos con el proyecto? porque este lleva yo creo que cuatro o cinco meses y no lo hemos o sea no sé por qué se para aquí la discusión pero es que tenemos que hacerlo si no siempre ha pasado lo mismo y no seguimos avanzando claro lo que pasa es que quiero diputada avanzar en otro proyecto ¿cierto? y si el ejecutivo le coloca urgencia nosotros en las próximas tablas obviamente vamos a avanzar y si necesitamos sacar sesiones especiales lo hacemos paralelo a la sala para sacarlo para sacarlo rápido diputado Caricto presidente dos cosas primero respecto del fondo de lo que respondía don Kevin Coban claro llama la atención porque hoy día el actual sistema no requiere consentimiento y este sí por lo tanto por qué para la misma información para uno se requiere y para otro no o sea ahí por eso que yo no veo la coherencia respecto de lo que plantea la CMF ahora respecto de lo procedimental presidente con mucho cariño y respeto el gobierno nos puede poner todas las urgencias que quiera yo fui presidente de la cohesión de seguridad pero finalmente los tiempos también los ponen los parlamentarios o sea nosotros somos los que determinamos finalmente y el detalle de la discusión de un proyecto o sea no podemos legislar a la rabia porque el gobierno nos pone urgencia y tenemos que hacerlo o sea perdóneme la rebeldía pero yo creo que nosotros también podemos hablar con el gobierno a través suyo y decir mire nosotros nos vamos a tomar el tiempo suficiente para tramitar este proyecto que es importante o sea tramitar a la rabia un tema tan importante como esto que va a afectar a cientos de miles de chilenos yo no estoy de acuerdo o sea tenemos el tiempo necesario para poder legislar y tenemos que hacerlo bien gracias diputado pero usted recordará que en el reglamento dice que la suma urgencia hay que tramitarla de acuerdo a un plazo y vamos a tratar de cumplir los plazos y si se vencen porque la tramitación es más amplia bueno el gobierno tendrá que renovarla las veces que sean necesarios sí gracias presidente solo un último comentario de forma es que en algún momento de los comentarios de los diputados no estoy segura quien fue mencionaron un inciso en que en teoría ya estaba regulado y efectivamente estaba regulado en el inciso cuarto del artículo quinto que es un inciso que se eliminó que se votó en contra y por lo tanto en el fondo es una normativa que no está en este momento en el proyecto y esa era la razón de reabrir el debate no en el fondo volver a legislar sobre algo que ya hubiera estado zanjado sino que simplemente como este inciso salió esa era la importancia simplemente eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias por asistir por venir y queda liberado así que así lo estiman conveniente bien en el número 2 vamos a comenzar a discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señor Daniel Manuchelli Boris Barrera Miguel Ángel Calecto Joaquín Lavín Miguel Mellado Daniel Melo y Leonardo Soto y las diputadas señoras Ana María Bravo Daniela Cicardini y Javira Morales que consagra el derecho al olvido en materia financiera boletín 15.407-03 en primer trámite constitucional y primero reglamentario una indicación ya mejor lo que pasa que la diputada Vice presentó unas nuevas indicaciones no vale las que están en el comparado no vale en esas no secretario díganos cuál es el arte de este proyecto en qué va y qué en qué estamos vamos recién a empezar la discusión y votación particular no se ha votado nada o sea pero habían ingresado indicaciones sí lo que pasa es que se cambiaron la diputada Vice había presentado indicaciones y si me permiten con ¿a este proyecto? sí encantado sí se presentaron indicaciones por la diputada Vice y por el ejecutivo y la diputada Vice las que reemplazó ahora por las que están aparte las que están en el comparado no y el diputado Manuchari presentó ahora con la diputada Bravo una nueva indicación ya nos vamos a tener que ir con bastante cuidado ¿y dónde está el proyecto? ¿tiene el proyecto con el que maldito? ¿tenía? comparado ¿dejate comparado al presidente? no no acá está ahí está acá está acá está ya van a tener que ir con extremo cuidado primero hay que leer el artículo primero del presidente si usted me me autoriza pase secretario darme partiríamos con el artículo primero del proyecto al cual se le han presentado indicaciones tanto el ejecutivo como la diputada Vice dice el diputado Manuchari que están dispersas no están todas en el comparado ah perfecto bien comenzamos con el artículo el primero querido uno permiso presidente sí primero sería darle lectura al artículo o bien la indicación porque sustituye el título lo que pasa es que hay tres indicaciones dos indicaciones que y no sé si el diputado Manuchelli es sobre la indicación un artículo uno también la modificación que hace la primera la primera es del título la primera es del título la segunda la primera es bien simple dice relación con el cambio del título para efectos de la ley considerando que está instalado públicamente el hecho de que se consagra el derecho al olvido financiero entonces lo que se hace es que se cambia el título que dice eliminar registro histórico de deuda establece los deberes y obligaciones y sanciones que indica por el proyecto de ley que consagra el derecho al olvido en materia financiera que para efectos de de pero el proyecto de ley no es el nombre del proyecto no es el nombre proyecto de ley que consagra el derecho al olvido en materia financiera boletín 15.407 el boletín 14 el boletín 15 407 407 dice para eliminar registro histórico de deuda establece los deberes y obligaciones bueno ya está sancionado lo vamos a ver en el sistema perfecto bueno creo que no hay más debate respecto si bueno pero fuera de debate hay acuerdo para para cambiar el nombre diputado hacer una votación económica diputados presentes ¿cuántos diputados hay? diputados no sé quién están votando mire la campana la campana no tiene cambia título mufa ya estamos ahí también se me rompió la campana mire cuando terminé oiga presidente en lo sucesivo votemos de manera nominal preferiría nominal la votación si le parece pero si están todos de acuerdo hay unanimidad en los presentes bueno eso es el tema de secretario después tendrá que anotar los nombres hacemos rápido bien algunas entonces después de cambiar el nombre después tenemos del ejecutivo tenemos ¿hay algún otro cambio diputado Manuchelli? no en el artículo 1 solo eso ok perfecto las próximas indicaciones son el artículo 5 y el artículo 6 el ejecutivo presentó también una indicación al artículo 1 para reemplazar la frase permite a los usuarios eliminar sus datos personales financieros de deuda morosidades por obliga a los responsables de datos a eliminar los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas de acuerdo con la disposición del artículo 2 siguiente el ejecutivo lo puede explicar muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes me presento Virginia Rivas coordinadora legislativa del ministerio de economía conjuntamente con los asesores del ministerio de hacienda nos gustaría presentar las indicaciones que el ejecutivo presentó la semana pasada dar un pequeño contexto si es posible señor presidente perdón vamos por parte explíquela el ejecutivo del artículo 1 después vamos viendo cómo lo vayamos pasando con los otros artículos vamos por parte para ir dale tú sí, dale tú presidente por un tema de orden entonces por su intermedio les comento que la indicación número 1 en materia de olvido financiero del ejecutivo propone simplemente cambiar el foco del sujeto obligado verdad antes decía el derecho al olvido garantías del usuario y ahora lo cambiamos para reforzar en la misma línea que hemos estado trabajando otros proyectos cambiar el foco a la obligación de las entidades digamos de manera que también sea en la línea con la fiscalización y las sanciones que se han propuesto en este y otros proyectos simplemente un tema de redacción en que cambia el foco al sujeto obligado hay otra hay otra indicación de la diputada flor weiser para ver si colisionan ambas diputadas la puede explicar su indicación si bueno la propuesta mía es cambiar la reacción también en el artículo uno sustituir la frase datos personales financieros de deuda morosidades por datos personales financieros en los registros históricos de deuda morosidades y esto es porque en el artículo dos se señala la misma expresión entonces para mantener la misma conceptos pero bueno el ejecutivo tiene una propuesta de eliminar el artículo dos artículo dos no sé qué va a pasar si no ya perdería sentido y bueno aquí hay dos propuestas en el fondo de reacción de cambios en el artículo uno una del ejecutivo y otra que estoy haciendo yo y que era para mantener la coincidencia con lo que se señala en el artículo y tener la misma definición como datos personales financieros en los registros históricos de deuda o de morosidades secretario si votamos una la otra se cae si exacto la reemplaza y la de la diputada también reemplaza en parte de la frase claro porque ambos apuntan a exactamente algo parecido entonces si votamos la del ejecutivo primero y se cae la del ejecutivo habría que votar la diputada porque pueden no estar de acuerdo las dos o estar en una de acuerdo así que si diputado para ver si el ejecutivo tiene alguna opinión respecto a la buena la indicación de la diputada para buscar un acuerdo gracias diputada buena pregunta ejecutivo gracias presidente por su intermedio me presento primero soy Consuela Fernández coordinadora legislativa del ministerio de hacienda la razón por la cual yendo ya al artículo a que alude la indicación de la senadora de la diputada Baise nosotros nos parecía equívoca la definición de registro histórico de deuda porque aquella definición hablaba de registro histórico y hacía alusión a la antigüedad de las deudas registradas en aquel registro obligaba a eliminar ese registro pero en realidad lo que hay que eliminar son las deudas de cierta antigüedad entonces nos parecía que habían ciertas inconsistencias en el uso de este concepto a lo largo del proyecto por eso preferimos no aludir al registro histórico que es un concepto también ambiguo y en vez como decía Catalina centrar la obligación directamente en un deber de eliminación de datos y quiero agregar también a lo que explicó Catalina que además de hacer énfasis en esta obligación en términos directos lo que hacemos en la indicación del ejecutivo es uniformar conceptos respecto de otros proyectos que se están tramitando en esta materia por ejemplo se alude a responsables de datos que esta es la denominación que ha utilizado el proyecto de datos personales que está en segundo trámite para aludir a personas naturales o jurídicas que tengan datos personales de terceros así mismo se iguala se habla más de información financiera de deudas en pagas equiparándolo también con lo que se ha probado en datos personales y en deuda consolidada entonces por eso estaríamos por defender esta indicación que nos parece más consistente con la integridad de la regulación en la materia sin perjuicio de que entendemos que tampoco se opone aquella que propone la diputada vice solo en el tema de la alusión al registro histórico secretario ambas se pueden sacar una u otra o son incompatibles una con otra yo entendería que claro no sé yo no me atrevería a reactar la nueva porque tienen como sentidos distintos es que si tienen sentidos distintos podríamos botar ambas y pueden quedar complementadas si son similares se anula una con otra claro tienen reacciones distintas claro el problema del ejecutivo habla de la disposición del artículo 2 siguiente y el artículo 2 lo elimina después lo cambia por el tercero al 2 correcto se refiere a ese 2 para el nuevo 2 perfecto al nuevo 2 claro el 3 el 3 pasa a ser 2 para el ejecutivo y para el ejecutivo no tienes no comparte la indicación de la diputada vice presidente sí diputada retiro la indicación perfecto porque no tenía obviamente lo del ejecutivo ya retira ya en votación entonces la indicación del ejecutivo la indicación presidente en votación la indicación número 1 del ejecutivo sí diputado el micrófono sí sí también sí es que la de la diputada ahí se retiro la indicación sí está retirada la 1 y la 2 es que sí perfecto votación del ejecutivo ejecutivo votación del ejecutivo ya la indicación número 1 ya diputado Boris Barrera a favor diputado Alejandro Bernal a favor diputado Bravo a favor diputado Calisto a favor diputada Cid diputado de la Carrera diputado Lavín a favor diputado Mateson diputada Morales a favor diputado Pino diputada Flor Baise a favor diputado Manuchari a favor señor presidente a favor nueve votos a favor ser en contra cero abstenciones se aprueba por unanimidad la indicación del ejecutivo una poquito ya al artículo primero del ejecutivo hay el resto de la indicación no hay más indicación en el artículo primero no no hay más se entiende aprobado con el artículo primero así es no no la diputada retiró las indicaciones entonces estamos estamos bien con el artículo primero de la ley que consagra el derecho al olvido porque también aprobamos la indicación del diputado Manuchari sí el cambio de título presidente acá hay un tema de técnicas legislativas el ejecutivo elimina para eliminar el artículo 2 derechamente se pone en votación el artículo 2 más que eliminarlo una indicación para eliminarlo o sea se aprueba o se rechaza el artículo 2 eso es lo que precedería desde el punto de vista legislativo sin perjuicio que si el ejecutivo persiste se vota su indicación perfecto podrán leer lo que quiere eliminar el ejecutivo el artículo por eso le doy lectura al artículo 2 le doy lectura al artículo 2 que quieren eliminar ya carito ya carito artículo 2 para los efectos de la presente ley se entenderá como registro histórico la deuda o de morosidades aquel documento físico o electrónico que contiene deudas de personas individualizadas en él en circunstancia que la deuda no es actualmente exigible que la explique porque la eliminan porque exactamente porque quieren eliminarla por su intermedio presidente respecto del artículo 2 este hace referencia nuevamente al registro histórico de deuda tal como señalaba Consuelo anteriormente el concepto de registro histórico de deuda es un concepto que no está jurídicamente definido y que por otro lado hace referencia a la historicidad de la deuda sin tener en consideración aquello a lo que se refiere o digamos el punto esencial del proyecto que tiene que ver con la antigüedad en términos de años de los datos por lo tanto considerando lo que he señalado por lo tanto el artículo segundo que lo que hace es definir el registro histórico de deuda habiéndose aprobado la indicación al artículo primero no tiene queda digamos sin efecto alguno o queda sin sin relevancia alguna ¿algún comentario? ¿algún comentario? ¿algún comentario? en votación entonces ponemos en votación la indicación del ejecutivo la indicación del ejecutivo o la eliminación del artículo eso es lo que hace la indicación o lo otro puede poner en votación el artículo segundo al tiro derechamente sin indicación y se aprueba o se rechaza el artículo lo que yo entiendo es que lo que el ejecutivo está haciendo es aclarar un poco en el sentido que ahora lo que estamos haciendo nosotros es consagrar el derecho al olvido financiero y más que respecto del propio registro histórico claro elimina el registro histórico para hacer juicio coherente con el título consagrar el derecho lo que plantea el ejecutivo es eliminar el artículo 2 y indicar el artículo 3 como 2 eso es lógico es por técnicas legislativas pero hay una indicación además en el 2 del ejecutivo a ver secretario votamos el artículo y si se rechaza el artículo la indicación que da lo mismo le recomienda rechazar ok ya entonces votemos el artículo entonces déjeme poner artículo segundo en votación el artículo segundo diputado Boris Barrera a favor está a favor del artículo segundo ya no 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 primero hay que eliminarlo el artículo segundo del proyecto que el ejecutivo lo quería eliminar pero nos vamos a votar derechamente el artículo segundo no vamos a pescar la indicación el ejecutivo pide que votemos en contra y que eliminemos el artículo porque el artículo es por un efecto de técnicas legislativas eso va a ser lo más largo si lo rechazamos después vamos a votar el otro del ejecutivo no no hay después crea un artículo tres que pasa a ser dos por un tema de técnicas legislativas no no se nos va a votar dos veces ya entonces el artículo segundo del proyecto en votación no 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 me diga no 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 puede ser un ánimo pero yo voy a tomar la votación aunque el presidente no quiera no 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 Bernal perdón diputado Bernal en contra ya diputado Bravo en contra diputado Calixto diputado 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 de la carrera diputado 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 Mateson diputado 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 Baise Baise en contra diputado Manuchari señor presidente corte ya rechazado por una limidad no es no es no es por el rechazo ya y la indicación no no la no la tomamos en cuenta no bien vamos al artículo al artículo tercero vamos al artículo tercero que pasa a ser segundo que pasa a ser segundo toda persona natural o jurídica que mantenga registros históricos de deuda o morosidades relativos a obligaciones de deudores individualizados deberá eliminar de dicho registro aquella información referida a deudas u obligaciones respecto a las cuales hayan transcurrido cinco años o más desde su mora o retardo o cinco años o más desde que la respectiva obligación se hizo exigible y en general eliminar la información las deudas u obligaciones que se hayan hecho inexigibles aquí el ejecutivo está reemplazando el antiguo artículo tercero claro el que leyó si quiere le damos lectura le damos lectura y que el ejecutivo que lo explique el ejecutivo presenta formula una indicación que reemplaza el artículo tercero que pasaría que pasó a ser segundo artículo segundo todo responsable de datos deberá eliminar los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas que se hayan hecho exigibles o extinguido primero que ocurra hace más de cinco años sin necesidad de mediar solicitud orden judicial ni instrucción de la autoridad si la obligación reportable fuere pagadera en cuotas el referido plazo se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguida la obligación de pago de cada cuota no obstante los responsables de datos podrán mantener información anonimizada sobre las deudas señaladas en el inciso anterior se entenderá por información anonimizada aquella que es el resultado de un procedimiento irreversible en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada ni permitir su identificación por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula asocia o identifica a esa persona la diputada Valle se presentó un artículo que sustituye este artículo el tercero original sí y es lo que se pretende con esto o sea el artículo actual está tratando en igual condición cuando dice a los que están en mora tienen retardo o se hayan hecho exigibles y lo que yo propongo es que se deje a contar de la exigibilidad así se borra más rápido en realidad porque de aquí a que pueda constituirse en mora puede pasar meses y estos cinco años por lo tanto se alargan más entonces la idea acá es favorecer digamos al consumidor en este caso y dejarlo solo desde que se hace exigible desde ahí corran los cinco años ahora me gustaría preguntar por su intermedio presidente el ejecutivo cuando dice usted es más o menos el mismo sentido porque sacan mora que era lo que a mí me preocupaba pero dice exigible o haya prescrito a ver como extinguido o extinguido la diferencia entre exigible y que se haya extinguido así es en términos jurídicos en términos prescrito diputada ya tenemos claro su indicación el ejecutivo el ejecutivo puede explicar si por su intermedio señor presidente quisiéramos explicar la indicación que propusimos y luego abordamos la pregunta de la diputada perfecto perfecto bueno el artículo tercero del proyecto de ley tiene varios puntos que nosotros consideramos que debiesen ser mejorados y por lo tanto lo que proponemos es el reemplazo del artículo en primer lugar un primer tema tiene que ver con que el artículo habla de toda persona natural o jurídica que mantenga registros históricos de deuda morosidades y el primer punto tiene que ver con que el concepto de persona natural o jurídica no es preciso sino que lo que proponemos es que se hable de responsable de datos que es la terminología que jurídicamente utiliza el proyecto de ley de datos personales y también el actual la actual ley de datos personales así nos acogemos a una terminología que tiene una definición jurídica precisa en segundo lugar se habla de deudas o morosidades que son dos conceptos que desde una perspectiva legal son bueno el concepto de morosidad y el concepto de deuda son similares por lo tanto es importante reformar reformular esa parte para tener un único concepto y luego para contextualizar toda la indicación lo que se propone es replicar aquello que fue aquella indicación del ejecutivo en el proyecto de ley de deuda consolidada que fue aprobada y que lo que señala es que se deben eliminar los datos relativos a información financiera de deudas impagas que se hayan hecho exigibles o que se hayan hecho perdón o que se hayan extinguido lo primero que ocurra hace más de cinco años y aquí reforzando también lo que lo que se aprobó en deuda consolidada que es sin necesidad de que medie solicitud alguna ni de una autoridad ni de ni de orden judicial perfecto diputado Manuchel solamente bien breve quiero destacar lo que dice la la indicación fundamentalmente que el ejecutivo incluya esto de decir sin necesidad de mediar solicitud o orden judicial la instrucción de la autoridad creo que eso es un paso adelante porque indudablemente ya en algún minuto habíamos tenido una discusión en esta comisión respecto de que efectivamente para la prescripción esta debería haber sido alegada entonces podríamos haber estado en una dificultad para los para la gente porque efectivamente tiene que ser alegada en un tribunal y creo que con esto lo que hacemos es justamente evitar esa situación por lo cual creo que es una buena indicación así es algún comentario algún diputado el ejecutivo por favor sobre la indicación de la diputada Flor Weiss ahora sí no le habíamos respondido a la diputada y en ese sentido por su intermedio presidente solamente aclarar que nosotros si bien por lo que dice el diputado Manucheli sacamos el concepto de prescripción si creemos importante mantener ambas hipótesis es decir que se haya hecho exigible o extinguido porque nos ponemos por ejemplo la hipótesis de que una persona pague y paga antes de los 5 años por lo tanto su exigibilidad si contamos solo desde la exigibilidad podríamos estar esperando más tiempo para sacar esa deuda en el fondo eliminar esa información y en realidad si ponemos que se haya hecho exigible o extinguido lo primero que ocurra cubrimos esa hipótesis en realidad de un buen pagador que paga antes de que transcurra los 5 años de su exigibilidad por eso decidimos sacar la prescripción y mantener esas dos hipótesis diputado gracias presidente diputado presidente una consulta lo que pasa es que yo entiendo que este proyecto derecho al olvido se refiere a la información de terceros es decir no a la deuda que tiene la persona con la institución financiera entonces y por eso entiendo un poco la línea lo que va la indicación del ejecutivo ¿no? no usted dice que el diputado es aquellos datos que tiene para colocarle el nombre adquiere datos que tiene DICOM eso es a lo que se refiere y no los datos que tiene la empresa en el evento que tú le debas a la empresa eso es para aclarar la duda digamos claro los datos pero no se pero no se toca la deuda la deuda no está prescrita ¿el ejecutivo? por su intermedio presidente si el diputado Calixto pudiese precisar su pregunta no lo entiendo diputado Calixto diputado no lo entiende no lo entiende por favor es que oye es que está independiente ahora por eso no hay hartas no no lo que pasa lo que lo que yo entiendo del proyecto que se debe referir a información de terceros no a la deuda que tiene la persona con la institución por ende dentro de todo este artículo 2 que se señala creo que se debiese especificar que se refiere a deudas de terceros con las instituciones te entiende solo porque la verdad está enredado disculpe por su intermedio señor presidente el proyecto claro nosotros esto lo discutimos y entendemos que el proyecto por ejemplo en deuda consolidada nosotros estamos estableciendo una obligación de eliminación de información de más de 5 años para reportantes o sea las mismas instituciones financieras deben eliminar información de deudas que ellos tengan con personas naturales por ejemplo en este caso este proyecto entendemos que también cubre esa hipótesis y además viene a cubrir una hipótesis que no está contemplada por el proyecto de deuda consolidada que es el caso por ejemplo de los buros de crédito que tienen información de deudas de los cuales no son acreedores y que también deben eliminarla entonces nosotros nos debatimos esto entendemos que deuda consolidada es un proyecto que es para ciertos organismos en particular pero por ejemplo otro ejemplo es que en deuda consolidada no son reportantes las sociedades automotrices que tengan muy pocos créditos ¿cierto? ¿se acuerdan que tuvimos esta discusión? esas sociedades automotrices que si prestan créditos pero no están en deuda consolidada si van a tener que eliminar la información por olvido financiero lo que nosotros vemos es que este proyecto viene a cubrir como cerrar el tema del olvido que hoy está cubierto en parte en deuda consolidada hay ciertas disposiciones en datos personales pero finalmente con esto se pone cierre y creemos que empieza a comprender a todos quienes tengan información sobre deudas que ya no son exigibles por haberse transcurrido un plazo de 5 años de su exigibilidad bien cerrado el debate secretario tomen la entonces vamos a poner en votación la indicación número 4 que está comparado que que reemplaza el artículo 3 que ha pasado a ser segundo por el siguiente que es la indicación del ejecutivo indicación ejecutivo la número 4 en votación señor presidente diputado Barrera Bernales por supuesto diputado Bravo a favor diputado Calixto chuta ya diputado SID diputado La Carrera diputado Lavín diputado Márquez diputado diputado Morales diputado Pia Silancho presidente que estamos en votación diputado Pino diputada Baise yo en razón a que tiene coincidencias con la mía pero voy a mantener la mía me voy a abstener diputado Manu Chari Daniel diputado Manu Chari a favor aquí me dijo al final diputado Cali Bernales ya no sé cuál de los dos al final ya a favor Bernales Bernales diputado Calixto abstención ¿han votado todos y todos los señores diputados? yo yo me falto me falto yo me falto yo ya han votado todo el resultado de la votación un, dos, tres, cuatro siete por la aprobación dos abstenciones aprobada la indicación del ejecutivo y por la se entiende rechazar lamentariamente la indicación de la diputada Weiss bien vamos vamos al rechazar la diputada Weiss artículo cuarto que pasaría a ser tercero sí ¿cierto? artículo así es la indicación del ejecutivo algo para explicar el ejecutivo que se exceptuará del cumplimiento de las obligaciones del artículo 2 de esta ley a los órganos del estado salvo aquellos que se rijan por el derecho común es que tiene baño artículo cuarto ah la diputada ahí se tiene otra ya no por eso estoy hablando del ejecutivo si lo puede explicar o sea que sacamos al estado de el estado no podrá borrar no estará obligado no estará obligado a borrar o sea todo el resto sí pero el estado no el estado la administración la administración del estado el banco del estado no los clubes el banco del estado también tienen que borrar el banco del estado porque dice ¿por qué no la explique el ejecutivo? explique por favor el ejecutivo porque no estamos entendiendo nada ya gracias presidente por su intermedio en realidad como bien decían este artículo se suprime en el fondo pensando en que podría tener ciertos efectos nocivos ¿verdad? hacer una aplicación general y sobre todo cuando hablamos de conceptos que quedaron fuera de otros proyectos en esta misma línea como la idea de la prescripción ¿verdad? entonces la idea de este nuevo texto es justamente alinearnos con las indicaciones que se han aprobado y la discusión que se ha dado por ejemplo en términos de salvaguardar el concepto actual de prescripción la idea de hacer aplicable esta excepción respecto de los órganos del estado recuerda la posibilidad por ejemplo de la tesorería de mantener el registro de la información o incluso de la CMF pensando por ejemplo en el registro de deuda consolidada ¿verdad? entonces exceptuamos a estos órganos de que puedan a su criterio digamos no borrar esta información así como se hace aplicable a los entes privados sin embargo y pensando por ejemplo en el caso del banco del estado pensamos en esta redacción diciendo de aquellos órganos del estado que se rijan salvo aquellos que se rijan por el derecho común es decir aquellos órganos del estado que van a prestar algún tipo de funciones o utilidad tal como sería el banco del estado que finalmente es a quien se le quiere hacer aplicable esta normativa ¿verdad? va a ser aplicable todo en materia de olvido también es sujeto en materia de registro de deuda etcétera de manera que la redacción pretende simplemente salvaguardar aquellos órganos del estado que no tengan intereses contradictorios y que no atenten contra el olvido financiero o la inclusión financiera al final como podría ser la tesorería por ejemplo y de hecho en esta misma línea cabe señalar que por ejemplo si uno al día de hoy incluso descarga un certificado de deuda o morosidad de una persona no aparecen sus deudas con la tesorería y justamente porque no en el fondo no excluimos a nadie del sistema financiero permitiéndole a la tesorería guardar un registro de sus deudores y por el contrario podría haber un incentivo perverso incluso a deberle a la tesorería al no pago de impuestos etcétera que creo que es algo que no está dentro del alcance o el foco de este proyecto muchas gracias presidente o sea no han conectado solo una cuanta recepción algún al estado no intacto tampoco es que el derecho común o sea ¿algún comentario diputado? ¿sofrece la palabra? es que está la de la diputada Weiss por eso ¿sofrece la palabra sobre la indicación del ejecutivo? ¿sofrece la palabra? diputada Weiss su indicación mi indicación va en relación a la misma del artículo anterior que ahora es el cuarto que pasa a ser tercero que era mantener una uniformidad en el detalle y dejar específicamente instalado que va a regir desde el plazo de la exigibilidad solo y no volver a hablar de mora o retardo de la obligación transcurrido a los 5 años sino que dejar claro que los 5 años son desde que se hace exigible o sea era coincidente con lo que había planteado en la anterior ¿no? está claro pero es que eso cambió o se extingue quedó claro quedó claro en la anterior y se insiste en los 5 años si nosotros votamos la ejecutiva pero bueno sí es que esta no tiene nada que ver con la ejecutiva habría que votarla pero sería raro que sería raro si la probamos bueno votemos la ejecutiva sí espera espera vamos a votar entonces la 6 del ejecutivo al artículo 4 que pasará a ser tercero para empezarlo por el siguiente ya en votación la indicación del ejecutivo diputado Barrera diputado Bernal diputado Bravo a favor diputado Calisto diputado 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 Lavín la ejecutiva sí la que hace la excepción y la concesión abstengo de hacer excepciones con abstenciones abstenciones perdón no había acachado Mateson diputado Morales a favor diputado Pino diputado Baise en contra diputado Manuchari a favor señor presidente en contra cinco a favor tres en contra y una abstención se aprueba se aprueba porque son nueve se aprueba justito ya se aprueba la del ejecutivo ahora la de la diputada la de la diputada que se la aprobamos no sé qué va a pasar ya usted va a tener que usted va a tener que hacer no la indicación la de la diputada ah que está en la hoja aparte porque no la leí mejor carito para no tener problema le doy lectura sí le voy a dar lectura la indicación de la diputada Baise al artículo cuarto para sustituirlo por el siguiente artículo cuarto que es el que pasaría a ser tercero deberán eliminarse los registros históricos de deuda o de morosidades aquellas obligaciones respecto de las cuales hayan transcurrido al menos cinco años desde que se hayan hecho exigibles no se superpone una con otra exclusivamente es reiterativo pero no se superpone con la del ejecutivo es que es una reiteración de aquella indicación que acabamos de aprobar hace un minuto es que está aprobada la indicación del ejecutivo claro es que está legislado no que sí es reiterativo pero lo que abunda no daña yo la mantengo es que es como contradictorio porque ya está legislado al respecto bueno si quieren votarlo hay que votarlo ya voten hay que votarlo ya la indicación la indicación cuatro el artículo cuarto ya en votación el artículo cuarto de la diputada que lo reemplaza diputado Boris Barrera diputado Alejandro Bernal en contra diputado Ana María Bravo atendido que ya está legislado en contra diputado Micalisto diputado diputado Gonzalo Carrera diputado Lavín abstención diputado Márquez diputado diputado Morales diputado Pino diputado Flor Baise diputado 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 Manuchari señor presidente tres a favor cuatro en contra dos abstenciones se rechaza rechazada pida prórroga presidente si podemos mire quedan pocos artículos me gustaría si podemos avanzar para terminarlo hoy día pido una prórroga de media hora si ok 15 minutos entonces ya ok 15 minutos perfecto vamos vamos trateando artículo 8 carito artículo 8 no 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 artículo 8 8 indicación 8 indicación 8 del ejecutivo ah chuta artículo 5 no pero este es el artículo 5 este es el artículo 5 este es el artículo pero por eso no 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 ahora ahora viene ah ya perfecto le damos lectura al texto sí diputado sí no presidente solo decirle que se vamos a discutir el artículo 5 va a tener que prorrogar o lo dejamos hasta acá ah ¿ya prorrogó? por una hora no presidente por 15 minutos prorrogamos ya prorrogamos por 15 yo quería media hora pero Boris Barrera me pidió 15 nomás pidió media hora el presidente pero pero no perdamos 15 y ahora hemos perdido dos minutos ya ya le damos lectura al artículo de texto de proyecto artículo 5 las entidades bancarias y financieras ofertantes y prestadoras de servicio y producto financiero deberán justificar fundadamente la negativa a otorgar un determinado servicio o producto financiero disponible por escrito y dentro de un plazo de 15 días desde que se le haya realizado la solicitud de servicio o producto expresando los motivos de dicha negativa a la que bajo ningún respecto podría fundarse en el registro histórico de deuda morosidad del solicitante está bien a ese se ha presentado indicación del ejecutivo usted la sustituye y la diputada dice que es una indicación chiquitita vamos el micrófono el micrófono carito el micrófono ahí sí le damos la del ejecutivo que sustituye sí al artículo 5 que pasaría a ser cuarto para sustituirlo por el siguiente artículo 4 las entidades bancarias y financieras ofertantes y prestadoras de servicio y producto financiero deberán informar por escrito de las razones del rechazo a la contratación de un servicio financiero de la misma forma y oportunidad que comunican su decisión las que verán fundarse en condiciones objetivas de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo letra A del artículo tercero y artículo 17N de la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y en ningún caso podrán considerar como motivo la existencia de obligaciones que hayan debido eliminarse conformidad con el artículo 2 de la presente ley y la de la diputada Weiser por favor querido la de la diputada sí por supuesto la de la diputada Weiser al artículo 5 para suprimir la frase que va desde la que hasta del solicitante y por último tenemos la del diputado Daniel Manuchari y de la diputada Ana María Bravo para intercalar entre las expresiones productos financieros y el punto seguido la siguiente expresión no podrán vender ni ceder a cualquier título sus carteras de obligaciones prescritas o inexigibles ni publicar en registros de morosidad estas deudas además en el mismo artículo para agregar un inciso final del siguiente tenor las empresas de cobranza no podrán llamar enviar cartas perdón las empresas de cobranza no podrán llamar enviar cartas o correos a través de cualquier medio a los consumidores para el cobro de obligaciones prescritas o inexigibles conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente ley eso sería todo presidente el artículo 5 perfecto diputado Manucheri ah perdón sí diputado Manucheri primero solo presidente para consultar a la secretaría o a la mesa creo que las dos indicaciones del diputado Manucheri y del diputado Bravo están fuera de la idea de matriz del proyecto más allá de que pueda concordar con ello por qué la última la que le diste el secretario secretario espere no entendí por qué puede estar fuera del secretario no sé vender ni ceder a cualquier título me acordé de las obligaciones por qué dice usted que está fuera de la idea de matriz diputado porque aquí estamos tratando estamos porque este es un proyecto que estamos tratando de olvido financiero cierto lo que intenta es borrar deuda de los registros una vez que ya hayan prescrito o sea una vez que ciertamente han pasado 5 años estén extintas y aquí una indicación sobre las empresas de cobranza que eso lo hemos legislado en otra hay otros proyectos de ley respecto a eso nosotros legislamos sobre la pandemia pero a mí parece que no tiene que ver directamente con este proyecto y la venta de cartera de obligaciones tampoco aquí estamos hablando de información yo creo que tiene tiene razón porque acá el tema es el derecho a eliminar determinada información el tema de la venta es otro verbo rector que no tiene incidencia acá en el en la ley de matriz creo que deberíamos distinguir ambas indicaciones porque son creo que indudablemente distintas en la primera cuando se hace alusión a no vender ni ceder a cualquier título las carteras tienen que ver fundamentalmente también con una vez promulgada la ley que alguien pueda querer efectivamente vender las carteras y decir bueno yo la borré pero la vendí otra persona o hacer negocio con los datos aún yo considero en el debate respecto de la admisibilidad que es parte del espíritu del proyecto y el segundo también dice relación con una externalidad que se genera al respecto que son la cobranza de deudas que en el papel estarían borradas entonces dice relación con una salvaguarda y quiero decir además que estas indicaciones fueron sugeridas por los consumidores cuando hicieron su exposición en esta comisión y el espíritu fue indudablemente el poder recoger una sugerencia que hicieron las asociaciones de consumidores cuando expusieron ¿está pidiendo la inadmisibilidad? usted tiene que ver diputado Levín ¿está pidiendo la inadmisibilidad? ¿la inadmisibilidad? lo que pasa es que la admisibilidad de una indicación la determina la mesa el presidente con el apoyo del secretario la secretaria técnica es la que nos tiene que hacer yo lo asesoro pero de acuerdo al artículo 25 de la ley orgánica el que determina la admisibilidad en la admisibilidad del presidente pero mire acá donde dice las empresas de cobranza no podrán llamar enviar correo por el tema de la información yo creo que está dentro del espíritu ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque dicen que no existe la cartera está el registro histórico eventualmente lo podrían tener y podrían igual mandar la información o sea yo creo que estaría en consonancia con el derecho al olvido esta yo creo que es admisible ok declaramos admisible entonces y la próxima y la segunda no podrán vender ni ceder a cualquier título como una cartera de obligaciones esta yo creo que está en el límite yo creo que está en el límite porque en el fondo vender o se ¿se podrá reactar mejor? ¿se podrá que esté con la cartera del olvido o con la cartera ya castigada o algo así para hacer referencia a lo que se está hablando? por su intermedio presidente respecto de las indicaciones presentadas por el diputado Manucheri y la diputada Bravo lo que proponemos es que no cerremos el debate respecto al artículo quinto porque nosotros tenemos una indicación y no cerrando el debate podamos revisar la redacción de las indicaciones para viabilizar un texto en particular respecto de aquella que señala que no podrán venderse ni cederse las carteras que estén prescritas o sean inexigibles ni publicarse en registro de morosidad un texto de esa digamos esa indicación es reiterativa en el sentido de que ya el proyecto aborda que no debería tenerse esa información por lo tanto es redundante considerar que no se puede vender ni ceder ahora si es que facilita la discusión nosotros podemos como ejecutivo trabajar una redacción que tome las preocupaciones de los y las diputadas a ver les sugiero que dejemos pendiente este este artículo entonces para hacer esa esa redacción diputada no tenía la redacción de lo que hizo el ejecutivo cuando dice la indicación iba en el mismo sentido de proteger a los personas que tienen así que la del artículo quinto la última que le queda si la última porque eliminaba un texto al final pero el ejecutivo va en el mismo sentido la número 9 por así decirlo así que ahí se perfecto que nos queda entonces votamos la del ejecutivo señor presidente por su intermedio solamente una pendiente porque la otra la vamos a votar la de la empresa cobranza la vamos a votar y la de la reacción de la otra de la otra indicación presentada por el diputado diputado si la declara admisible estoy de acuerdo con eso si me gustaría si le pudiera hacer un cambio a los diputados cuando habla de prescritas o inexigibles porque en el fondo todos los términos todos los términos que se han utilizado en el fondo en el proyecto tiene que ver con deudas que en el fondo se hayan extinguido o se hayan hecho exigibles hace 5 años yo seguiría exactamente con esa misma línea y trataría de no si lo que pasa que esa única indicación la vamos a dejar pendiente esa única para redactarla mejor perfecto pero ahí se lo vamos a dejar el ejecutivo dijo que lo iba a redactar y iba a ayudar en su reacción para dejarlo mejor entonces secretario votamos lo del ejecutivo en el artículo 5 y la indicación del diputado Manuchelli en lo que respecta a las cobranzas de entonces ponemos votación una pura votación una pura votación perdón perdón estamos sí sí tiene palabra disculpe para aclarar vamos a votar la indicación de Manuchelli que comienza las empresas de cobranza así es con la del ejecutivo junto con la del ejecutivo la empresa de cobranza no podrán llamar enviar carta o ahí está carito lidera porfa yo como ejecutivo podríamos tener una propuesta que teníamos le teníamos dada una vuelta la voy a hacer si no la podemos perfeccionar pero en primer lugar como el proyecto habla de responsables de datos que es un concepto amplísimo nuestra propuesta es hablar de responsables de datos entonces decirlo responsables de datos relativos a deudas prescritas no podrán llamar enviar cartas a los consumidores para su cobro tampoco podrán ceder a cualquier citítulo sus carteras de obligaciones prescritas en vez de empresa de cobranza claro y eventualmente ahí cubriríamos a ambos ¿se la puedo mandar? podemos redactarla mejor para que se venga con la intermedia perfecto pero hay que tener claridad de lo que estamos votando sí y quiero aclarar algo respecto del comentario del diputado Lavín ahora que le doy una vuelta si bien en el proyecto en general hablamos de deudas que se hayan hecho exigibles o extinguido hace 5 años en este caso por ejemplo pueden ser cobranzas que estén en curso se puede ver un procedimiento judicial en curso respecto del cual no podría llamar hacer correo etcétera entonces acá en este en particular con esta prohibición preferimos hablar de deudas prescritas porque por ejemplo puede haber una deuda que se haya iniciado un procedimiento de cobranza al año tercero eso suspendió la prescripción y ese juicio puede continuar en el fondo este derecho de olvido financiero no impide la continuación de ese juicio y por tanto en ese marco sí podrían efectuarse acciones de cobranza pero respecto de deudas prescritas en ningún caso deberían efectuarse acciones de cobranza entonces por eso en esta indicación nosotros lo agregaríamos como un inciso aparte que trata otro tema que es el fondo la persistencia de empresas de cobranza respecto de deudas prescritas perfecto a ver entonces votemos votemos el artículo quinto la indicación del ejecutivo y los otros dos lo dejamos para la redacción en la próxima y la traigan los autores bien reacta o cuando estemos terminando no sé si si pueden reactar capaz que reacten rápido entonces eso hagámoslo así ya ya perdón vamos a poner en votación la indicación número 9 del ejecutivo o sea 8 perdón la indicación 8 del ejecutivo al artículo quinto que pasaría a ser cuarto en votación diputado Barrera a favor diputado Bernal a favor diputado Bravo a favor diputado Calixto a favor diputado Asil diputado Gonzalo Carrera diputado Lavín diputado Mattson diputado diputada Morales a favor diputado Pino diputada Flor Baise a favor diputado Manuchari a favor señor presidente a favor resultado la votación 9 a favor 0 en contra 0 abstenciones aprobada está rechazada la número 9 y nos vamos a la 10 del ejecutivo que está referida al artículo 6 que pasaría a ser quinto es para reemplazar la expresión las entidades y personas naturales jurídicas por los responsables de datos es lo que ustedes siempre han durante todas las entidades que tienen varias indicaciones del ejecutivo no pero por eso y acá tenemos una indicación del diputado de la diputada le damos lectura presidente el artículo 6 tiene varias indicaciones del ejecutivo que la hicieron separadas pero en el mismo artículo 6 vamos a leer las indicaciones del ejecutivo entonces el artículo 6 que pasa a ser quinto primero para reemplazar la expresión de entidades y personas naturales jurídicas por los responsables de datos me gustaría que si aprobamos esto vamos siguiendo digamos porque esto está dentro de lo que siempre han hablado los responsables de los datos que hemos cambiado ¿están de acuerdo los presentes para la misma votación que teníamos la anterior? perfecto ya con 9 listo ¿cuál? el 10 el 10 sí la indicación 10 el primer artículo del 10 ya el 10 este lo aprobamos con ya la misma votación o sea la indicación 10 del ejecutivo con la misma de la indicación 8 perfecto la indicación 11 del ejecutivo al artículo 6 que pasaría a ser quinto para reemplazar la frase de la presente ley serán sancionadas con una multa a beneficio fiscal de 1250 UTM en caso de acreditarse que no han procedido a eliminar el registro histórico de deuda o morosidad de personas individualizadas en caso de la negativa a prestar un producto y servicio financiero en base del registro histórico de deuda o no justificar adecuadamente la negativa a prestarlos la sanción será de 1250 UTM a beneficio del afectado y de 1250 UTM a beneficio fiscal por la frase del artículo 2 serán sancionados conforme a las normas de la ley número 19.628 por su parte las infracciones a las disposiciones del artículo 4 serán sancionadas conforme al artículo 17K de la ley número 19.496 que le explique estamos ok o por igual votación estamos por igual votación por igual votación aprobado el 12 del ejecutivo la indicación la indicación 12 del ejecutivo al artículo 6 que pasaría a ser quinto para agregar la siguiente frase final a continuación del punto final que pasa a ser seguido el responsable de datos sancionados deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por infringir las disposiciones de esta ley sin prejuicio de proceder a eliminar los datos de acuerdo con lo requerido por el titular o en su caso lo ordenado por el tribunal o por la autoridad de protección de datos alguna oposición por igual votación por igual votación se aprobado fantástico el número 13 3 ejecutivos no que ese ya es para sobre mil para sobre mil o votamos o votamos derechamente el artículo es que tenemos que ver la indicación de pero no importa si pero no importa pero votemos este es que nos queda una indicación del artículo 6 ah ah claro ah ah hay una indicación la indicación del diputado Manuchari con la diputada Ana María Grau para incorporar un artículo 6 nuevo pasando el actual artículo 6 a ser 7 y así sucesivamente el siguiente tenor el sentido perdón las empresas de registro de información de morosía no podrán incorporar en sus bases de datos deudas prescritas y o inexigibles asimismo las empresas de registros de información de bases de datos personales comerciales no podrán emitir y comercializar informes de riesgo en base a deudas prescritas y o inexigibles que nos queda que nos queda secretario el último el artículo séptimo que pasa a ser cierto que el ejecutivo lo suprime pero yo sugeriría votarle el artículo no no hacemos la votación el contrario no es 0-0 y nos echamos o sea eliminamos el artículo ok ya ok por aprobar perfecto nos quedan esas dos indicaciones las terminaron están trabajando suspenda 5 minutos para ir al baño me permite diputado postergar 15 minutos más bien pero suspendemos por 5 minutos mientras se redacta el ejecutivo por su intermedio presidente sí tenemos una propuesta para modificar el artículo quinto del proyecto que pasó a ser cuarto de acuerdo a las votaciones que hicimos lo que proponemos es tomando las indicaciones del diputado Manuchero y la diputada Bravo incorporar un inciso primero que diría la obligación de eliminar los datos a que se refiere el artículo segundo será aplicable a todos los responsables de datos que los tengan en su poder prohibiéndose además su publicación venta y sesión a cualquier título luego tendríamos un inciso segundo que es el inciso segundo proponemos en nuestra indicación que se refiere a la prohibición perdón más bien a la obligación de las entidades bancarias y financieras a expresar por escrito las causales del rechazo de una contratación de un producto financiero y que nunca la pueden fundar en información que debiesen haber eliminado y como inciso tercero se incorporaría para 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 viabilizar la 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 indicación de los diputados Manucheri y Bravo la la segunda se incorporaría un inciso tercero que diría los responsables de datos relativos a deudas prescritas no podrán llamar enviar cartas correos u otras comunicaciones a través de cualquier medio a los consumidores para su cobro es el texto que proponemos perfecto alguna si no no lo hemos cerrado no 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 se no se si no se ha cerrado del ejecutivo a ver entonces bien algún algún comentario de los diputados se ofrece la palabra se ofrece la palabra ya secretario el quinto que pasaría a ser cuarto en la en el en el texto original tenía un inciso en ese inciso el ejecutivo mantiene su indicación para reformar ese texto ese inciso pasaría a ser un inciso segundo antes de ese inciso iría un inciso primero que sería el que se referiría a la obligación de eliminar los datos que tengan en su poder los responsables prohibiéndose además su publicación venta y sesión a cualquier título sí 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 perfecto ya algún diputado con no el primero sería la obligación de eliminar los datos que se refiere al artículo segundo como inciso tercero como inciso tercero ese quedaría en medio sí lo tengo por whatsapp ya ok la lectura junto con el día en cuatro y cinco cuatro y seis uno ya está el primero el de la obligación es el no vender ¿te llegó carito? no acá el inciso primero el inciso segundo el inciso segundo lo tengo acá ya el inciso tercero mándame el inciso tercero la lectura completa no está aprobado este ya está aprobado pero está aprobado está aprobado el artículo esta cuestión está aprobada también lo único que le pido presente cuando votemos todo quiero ver cómo queda el articulado para que nos quede claro todo y quiero saber y también quiénes están porque no están los mismos que antes no pero ¿y qué le va a firmar la cuestión? la dictada Bravo con el nuevo abrindo ya estamos como para leer vamos a prolongar hasta total despacio queda nada ¿y diputado informante? un diputado independiente necesitamos un diputado independiente ¿para qué informa? no estamos esperando a la chiquilla eso con el cuarto o sea con el actual cuarto con el actual cuarto porque el cuarto se refiere a que las instituciones financieras deben unitar los rechazos y no utilizar información eliminada el insisto primero que toma la invitación del diputado Manuel Seri más bien se refiere a que no se puede publicar usar digamos vender ceder la información y como inciso final pero si a ver nosotros primero secretario podemos nosotros votar la indicación y después usted no 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 ok no tienen que tener claridad los diputados porque si yo lo hago por mi cuenta dentro de la de la de la entonación de lo que tiene que ser la ley digamos usted también tiene la facultad de poder acomodar digamos no no formalmente 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 imagínense que yo me equivoque y un diputado me dice ¿por qué lo puso acá? no tengo que dar claridad porque esto es básico lo del diputado Manuel Seri claro si hay un problema con un número bueno ¿por qué lo puso acá secretario? no lo que pasa es que es que ¿se lo digo en serio? ni siquiera la gente del ejecutivo tiene claro dónde ponerlo sí por favor tiene la palabra lo que pasa es que presidente usted fue muy rápido con los campanazos y tengo y me quedó una duda con respecto a un artículo que se aprobó mediante ese mecanismo el campanazo rápido que dice es una indicación del ejecutivo que habla de la autoridad de protección de datos y ahí ¿a qué se refiere con la autoridad de protección de datos? este dice el responsable de datos sancionados debería indemnizar el daño patrimonial y moral que causar e infringir las disposiciones de esta ley sin perjuicio de proceder a eliminar los datos de acuerdo con lo requerido o del titular o en su caso lo ordenado por el tribunal o por la autoridad de protección de datos ¿a dónde es eso? página 6 arriba ¿y cuál sería esa institución? ¿pero no se está legislando respecto a la autoridad de esta constitución? sí por su interés para precisamente como el proyecto el proyecto establece una autoridad que es la agencia de protección de datos que le da un nombre una institucionalidad etcétera acá hablamos es como por ejemplo estoy recordando otros proyectos pero por ejemplo en otros proyectos se hace alusión al ministerio a cargo de la seguridad pública bajo el supuesto que hay en tramitación un ministerio y que eso podría estar en el ministerio interior actual o en un ministerio futuro entonces se deja indeterminado de manera de no necesitar un cambio posterior en caso que se apruebe la ley de datos personal en segundo trimestre creo que el ejecutivo haga la propuesta completa de donde se incluye si si el ejecutivo ya si a ver nos lanzamos con la siguiente propuesta a ver bueno ¿te parece que lo dejemos que lo propongamos como estaba? o sea a ver entonces el artículo este quinto tendría este inciso primero que diría la obligación de eliminar los datos que se refiere al artículo segundo es aplicable a todos los responsables de datos que los tengan en su poder prohibiéndose además su publicación venta y sesión a cualquier título luego vendría el inciso segundo las instituciones claro y luego el inciso tercero los responsables de datos relativos a deudas prescritas no podrán llamar enviar cartas correos u otras comunicaciones a través de cualquier medio a los consumidores para su cobro ya que estamos creando en el momento quiero corregirle inmediato un tema porque en el artículo de las sanciones dejamos que el incumplimiento a la obligación del artículo 2 se sanciona de acuerdo a la ley de protección de datos y el incumplimiento a la obligación del artículo 4 que es la negativa de dar crédito se sanciona de acuerdo a la ley de protección del consumidor como eso ya estaba en el proyecto de ley de esto entonces si esto lo dejamos en el artículo 4 se entendería que aplicaría la ley de protección del consumidor para la sanción entonces eso podría ser complicado confundiría exacto ahora otra alternativa es dejar esto en un artículo distinto agregar un artículo podría ser quinto no sé y luego que la sanción artículo quinto pasa a ser fuerte no artículo quinto claro no como último insisto final artículo final artículo insisto final diputado Lavín diputado Lavín yo creo que nos estamos piscinando mucho en sacar el proyecto hoy y no me arriesgaría yo a cometer algún error pero es que ha traído bastante problemas a la hora de poder ubicarlo bien no no estamos pendientes de eso y lo votamos estar cual está lo despachamos no lo despachamos por ahora no lo despachamos estar cual está para que se reflexione más el tema de lo que están haciendo las chiquitas de la ejecución es que mira después viene después viene la semana digital después va a ir el 3 y vamos vamos a tomar tiempo si prorrogó si prorrogó hasta total despacho pero coloquen oye secretario secretario podemos colocar un artículo aparte bueno el ejecutivo el ejecutivo ejecutivo vamos a colocar un artículo aparte en eso un artículo aparte en ese último un artículo aparte Virginia las sanciones que establece este proyecto de protección de consumidores la futura nueva ley de protección de datos la actual y la futura la ley de vía privada los consumidores hay dos obligaciones en el proyecto la obligación de eliminar los datos y la obligación de si no no ya suspendemos por 5 minutos no hay nadie conectado revisamos la sesión secretario lea la lea la lea la indicación Carolina que es la encargada de leer lo que lea la indicación carito no se reabrió lo ya aprobado me imagino para incorporar un inciso segundo en el artículo cuarto del siguiente tenor para incorporar un inciso segundo en el artículo cuarto del siguiente tenor los responsables de datos relativos a deudas prescritas no podrán llamar enviar carta correo u otras comunicaciones a través de cualquier medio a los consumidores para su cobro intercalar en el inciso primero a continuación intercalar en el inciso primero del artículo segundo a continuación del punto aparte que pasa a ser coma la frase prohibiéndose además su publicación venta y sesión a cualquier título en este caso se estaría reabriendo el artículo 2 ya claro pero el segundo que está aprobado por lo tanto el quinto el que pasó a ser cuarto ese no se reabrió se le agrega pero se le agrega pero se mantiene o sea el que se reabre no es este sino que el segundo ya se reabre se reabre solamente el segundo y el cuarto el cuarto no se había cerrado el cuarto quedó pendiente el cuarto no se había cerrado así que perdón van a hacer modificaciones tanto al segundo como al cuarto sí claro perfecto y el tercero que pasó a ser segundo secretario ya en votación espere unanimidad no 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 porque ahora hay menos diputados así que que me voy a poner en votación modificaciones se puede reabrir se va a reabrir el artículo 2 así es voy a dar lectura de ambos porque se van a votar en conjunto ve cómo van a quedar cómo va a quedar con las indicaciones nuevas artículo segundo todo responsable de datos deberá eliminar los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas que se haya hecho exigible o extinguido lo primero que ocurra hace más de cinco años sin necesidad de mediar solicitud orden judicial ni instrucción de la autoridad prohibiéndose además su publicación venta y sesión a cualquier título eso es lo recientemente agregado eso es lo recientemente agregado inciso segundo si la obligación reportable fuere pagadera en cuotas el referido plazo se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguida la obligación de pago de cada cuota tercer inciso no obstante los responsables de datos podrán mantener la información anonimizada sobre las deudas señaladas en el inciso anterior se entenderá por información anonimizada aquella que es el resultado de un procedimiento irreversible en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada ni permitir su identificación por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula asocia o identifica a esa persona eso sería el artículo segundo ahora bien el artículo cuarto perdón por aprobar el artículo segundo con esa indicación ¿con esa indicación? ¿sí? ¿anota quiénes son? ¿neceso quiénes? ¿aprobado el artículo segundo? sería el diputado Barrera el diputado Manuchari Manuchari ya la diputada Flor Baise Baise ya el diputado Lavín ya y el diputado la diputada Bravo que la confundí con las chiquillas y el diputado y el diputado y el diputado Mellado ya y Barrera ya somos seis ¿todos lo suscriben? ¿todos lo suscriben? perfecto ah, Bravo la diputada Bravo y todas las suscriben aprobado entonces ¿y todas las? sí suscritas por todos ok aprobado aprobado y por último sería el artículo cuatro espera, espera carito déjenme ir al cuarto para cachar ¿ya? ¿es el quinto que va a ser cuarto? sí ¿con indicación nueva? ya quedaría las entidades bancarias y financieras ofertantes y prestadoras de servicios y productos financieros deberán informar por escrito de las razones del rechazo o la contratación de un servicio financiero en la misma forma y oportunidad que comunica su decisión las que deberán fundarse en condiciones objetivas de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo letra A del artículo tercero y artículo 17N de la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y en ningún caso podrán considerar como motivo la existencia de obligaciones que hayan debido eliminarse de conformidad con el artículo 2 de la presente ley con el inciso segundo que sería la indicación nueva los responsables de datos relativos a deudas prescritas no podrán llamar enviar cartas correo u otras comunicaciones a través de cualquier medio a los consumidores para su cobro eso sería presente ¿Alguna algo? Por el mismo votación listo ¿Por aprobar? Listo ¿Suscrito también por? Por todos los mismos o sea por todos los diputados Eso no está por escrito ¿Cierto? Sí, está aquí por escrito Ya Está escrito Sí No, no hay problema si ya me reté en el whatsapp Diputado informante Diputado informante Manuchari Diputado informante No, pero hay que decirlo Diputado informante Sí Diputado Diputado Manuchari Levanten la sesión si quiere Bien Por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la sesión o levanten la sesión Ni si quiere hybrid